¿Y qué dijeron? ¿Están en otro programa? Pues no, están en La Noche Es Tuya, hoy es miércoles 30 de abril del 2014 y está usted en La Noche Es Tuya, este es el versículo número 83 y hoy, aparte de que estamos tocando el tema, estamos celebrando el Día del Niño. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a empezar a saludarlos para empezar ya con esto que es una cuestión de niños y como es de niños ahora, los niños saludan primero. Muy buenas noches, Boceto. Hola, muy buenas noches, soy Tania Morales de Boceto y que disfruten el programa. Hoy es el Día de los Niños y espero que lo disfruten. Gracias, Tania. Hola, muy buenas noches, soy Pamela y que se la pasé muy bien y feliz Día del Niño. Gracias, Pame. Pues ahí están los niños presentes en Arcanaza, el grupo de Boceto. Y otra niña, pero un poquito más grande, Pilar. Pero mucho más grande. No, no, no tanto. Muy buenas noches, soy Pilar Chavarría, qué bueno que están una vez más con nosotros, exactamente, queremos felicitar a todos los pequeñitos hoy en su día, son nuestra alegría, son nuestra dicha y también nuestro dolorcito de cabeza de vez en cuando para todos los papás, pero que lo estén disfrutando porque no hay nada mejor que la inocencia y la compañía de un niño para alegrar el corazón de todos los adultos. Y también para todos aquellos adultos que todavía se sienten niños, muchas felicidades. Y al chabelo. Los chabelitos, exactamente. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan, bienvenidos, esto es La Noche es Tuya. Gracias, Pilar. Y otra niña que tenemos aquí, Maggie. Hola, buenas noches, soy Maggie Talán, bienvenidos a La Noche es Tuya. Feliz Día del Niño a todos los niños y niñas de todo el mundo. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a ver, a ver si es propicio saludar a la gente. ¿Está la gente del sur? Buenas noches, feliz Día del Niño, espero que nos acompañen. Y yo soy Patricia González. La niña Patricia. Oye, en la escuela, ¿cómo te iba en la toma de lista? ¿Cómo qué número eras? Normalmente el dieciocho o diecisiete por lo González. Por el medio, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, sí, a nosotros nos tocaba ahí más o menos por enfrente, por la C. Ocho, sí. Más o menos, ocho, seis, sí. Muy bien, Pati, gracias, bienvenida. Ahorita platicamos de los niños. Aquí son niños, con doble ñ. Ya estará el norte, Anita. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, hermosa gente? Feliz Día del Niño, a todos los niños que llevan por dentro, muchas felicidades, sáquenlo, sáquenlo a pasear. Gracias, Anita, otra niña de allá del norte, de Güerita y Ojo Azul, de allá del norte, del mero Metroplex. Gracias, ahorita platicamos y nos queda de un poquito más para acá del sur, pero ya regularizada, norteña Mix. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta es la mía más grande que tenemos, ¿eh? Besitos para todos los niños y queridos. Muchos besitos. Abre bien, no sea payasa. Oh, déjame mandarle besitos a los niños chiquitos. Ok, pero no, no, es de niños de todos tamaños, ¿eh? Bueno, yo les estoy mandando a los chiquitos. Bueno. Besitos chiquitos, a los papás de los niños y a los mamás de los niños. Y a los papás de los papás. Y a los papás de los papás de los papás de los niños, a los guaguelitos. ¿Quién decía así? ¿Chabelo, no? No, este... Cachirulo. Cachirulo. Y los papás de los papás. De veras. Y a ustedes y a sus niños que tienen dentro también besitos. Digo, si los quieren, ¿para qué se los comen? Cierto, ¿eh? Niños que han preguntado, bueno, ¿y quieres mucho de tus niños y por qué te lo comiste? O sea, ¿cómo le explicas a una criatura? Pero bueno. Feliz día del niño. Muy contentos con el día del niño. Yo estoy esperando todavía algún, no sé, pingüino. Bueno, oigan, desde que tocamos el tema de Memín Pingüín, que hubo ahí cierto problema con la oficina de correos porque pues era negrito. Bueno, pues no creen que ahora andaba viendo los pastelitos estos mexicanos, Marinela, que están ya de este lado, casi todos, ¿eh? Y no sé si recuerden ustedes el famoso pastelito es el rojo. Negrito, ¿verdad? Sí, el negrito. ¿No crees que le tuvieron que cambiar de nombre? Ay, no es cierto. Sí. Por lo mismo. ¿Sí? Ah, ¿ya de qué lado? De acá de este lado se llama Bambinelo. Ah, Bambinelo, sí, sí. Hazme el favor, ¿hasta dónde hemos llegado? Bambino. Pero bueno, ni hablar. No pasa nada, hombre. Ni hablar, carnal, traes puñal. Traes puñal. Oigan, antes de que otra cosa suceda, Maggie, ¿podrías platicarnos, muy españolao, lo que dice la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del Día del Niño? ¿Tendrá usted oportunidad? Sí, por supuesto. Anda, che, tómatela. Podrá, podrá. Bonito palabra, es Día del Niño. Nada más. Nada más. ¿Y de frase tenemos? La frase es, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto, a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paolo Coelho. 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 El señor Paolo Coelho, casi nadie. Y sí, probablemente pudiera llegar a estar de acuerdo con él. Pues sí, sí estás. Oye, porque son persistentes hasta que lo consiguen. Porque son persistentes, porque siempre estaban ocupados. No, te mantienen ocupados. Te mantienen ocupados. Imagínate una criatura de ese tamaño que venga y que te dé un control remoto y dice, ah, cámbiale, por favor, un control remoto que tiene más números de lo aparato más grande que hayas visto en tu vida. Ahora, este, que por lo regular, ahora lo que se hace es hablarle a un niño de seis años para que te lo pueda programar el control. Tú no puedes. Tú tienes que ir a la universidad. Tania sí está, grabando todos los programas de mi hijita, o sea, ella moviéndola todo. Con una facilidad. Grábame la novela, por favor. Sí, no, no, es asombroso. Es vergonzoso y asombroso, de verdad, que nosotros nos hayamos quedado a merced de ellos, pero así es. No, te iba a preguntar, Pili, ¿recibiste el escrito de Ramiro y Brenda Garza? Ah, sí lo tengo, sí. Ah, ok. Déjamelo checar. Con el permiso de, Brenda es la que escribe, ¿verdad? Claro. Con eso de que son siameses en el Facebook. No, no, digo, bueno, pues se confunden a uno que es tonto, uno es tonto. Pero nos gustaría mucho, con el permiso de Brenda, leerlo, porque sí, lo comentaste tú, y efectivamente escribe muy bonito. Pero antes, permíteme, quisiera para ya dejar esto de acuerdo con lo que son los derechos de los niños, que creo que hemos tenido algo de problema, no lo supimos explicar bien, pero vamos a escuchar esto. Este 30 de abril se celebra el Día del Niño y la Niña. ¿Sabías que tú como niño tienes derechos? Sí, los derechos y libertades de los niños se basan en el respeto y la dignidad. Son 10 los derechos. Toma nota. Nadie te puede discriminar por tu raza, color, sexo, idioma, religión o posición económica. Tienes derecho a que se te proteja. Tienes derecho a un hombre y a una nacionalidad. Esencial a la salud. Si eres un niño o niña con discapacidad, tienes derecho a recibir educación, tratamiento y cuidados especiales. Tienes derecho a una familia. Básico y muy importante, a una educación de calidad. A una vivienda y alimentación. Y claro, los niños tienen derecho a la recreación y diversión. Tienes derecho al amor. Tus derechos se tienen que cumplir y son responsabilidad de los adultos. Diviértete este día y celebra ser niño. Ahí está, los derechos. Hay otro que son los derechos y los deberes de los niños. Pero ahí no se quisieron ver tan profundos. Pero bueno, por lo pronto esos son los derechos que digo. ¿Tú crees que hubo necesidad de que nos dijeran cuáles son los derechos de los niños? Ay, Arturo, pero muchas veces, o sea, son tristes las historias que llegas a leer o que te llegas a enterar de que los mismos familiares o los papás son los abusivos con sus propios hijos. Un niño triste que tiene de más. Esto es vergüenza para ellos. Un niño triqui. Ay, sí, lo vi. Con la boca reventada o la nariz. De un golpe fuerte que le dio la mamá. Solo por pedir de comer. De comer, sí, qué triste. Si eso no te hace sentir frío, estás muerto. Bueno, y además yo digo, si nosotros, que somos los padres o los familiares, lo que quieras, no los protegemos y no los cuidamos, que son seres indefensos, pues ¿qué se puede esperar de la demás gente? No, o sea, si ven lo que los propios hacen con ellos. Exactamente. De veras, este, yo fácil podría haber llorado con eso. Porque no hay nada que, no sé, a lo mejor yo sufrí mucho de hambre, no sé. Porque eso te toca a ti que tenga hambre, de veras. Que ya iremos haciendo algo. Creo que aquí está la casa Betani, ¿verdad, Maggie? Pero ellos les dan de comer a todos. Hay que hacer algo para el hambre de los niños. Acabarlo, ¿no? Porque hubo quien dijo, yo tengo la solución para los niños pobres, escóndalos. Pero Arturo, aquí como quieras sí se preocupan en eso, porque en las escuelas les dan alimento y todo. O sea, obviamente es un estudio socioeconómico y hay gente que no paga. Ok. O sea, en primer lugar, los precios son muy accesibles. Ok. Porque te cobran muy barato, unos 50. ¿Cuándo los niños van a la escuela? Ajá, en la escuela los niños que no pueden desayunar en su casa, o porque los papás entran muy temprano, cualquier cosa, se van más temprano. Ok. Entonces, tú puedes desayunar, puedes desayunar el niño ahí por unos 50 de dólar. Eso es el precio normal para todos. Pero la gente que califica, o sea, te pueden dar desde 40 centavos hasta tenerlo gratis. Ok. Entonces, sí se preocupan por eso. Eso es bueno, porque no desayunan en su casa y pueden llegar a desayunar en la escuela. Sí, no, pero sí es esa imagen que vimos. Y luego ves a la criatura y es una imagen que se queda quemada en la parte de atrás del cerebro, que ahí la traes. Y dices tú, y yo quejándome de otras cosas, de que porque no completo un equipo carísimo, o sea, cosas que no tienen sentido. Y esta criatura, por pedir, ni siquiera agarró, o sea, no, lo pidió. Uno tiene opciones y dices, ay, no se me antoja nada, ay, no quiero esto. Ellos lo único que quieren es lo que me des, dame de comer, ¿verdad? Qué triste. Horrible. Señor Georgie, muy buenas noches. Tenga, usted no se cree en qué señor. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Felicidades a todos los niños. ¿Y se trajo usted a Chabelo? Híjole, cuate. ¿Llegó? Sí, llegó, cómo no. Sí, cuate. Pues fíjate que a Chabelo todavía no puede, este. Anda mal y todavía no puede, este. Así me puede y no puede. Sí, me imagino. Pero precisamente me venía yo acordando mucho de él. Hoy lo estuvieron entrevistando en un programa. Ah, sí, lo vi. Y ahora es de que es agradable siempre. Fíjate que hoy tenemos un recuerdo del famoso tío Gamboín. Y ahí aprendí que él fue el papá de Chabelo. Y luego ya se desprendieron sus carreras. Sí, porque hacían, digamos, que esa pareja así. Qué interesante. Fíjate que yo tengo una anécdota muy curiosa porque no estoy yo para contarlo y ustedes para saberlo. Pero, 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 tenemos tiempo, Arturo. Claro, claro, un minuto. Bueno, alguna vez mi papá me llevó a Televisentro. Él por poco así estuvo a punto de él de entrar a trabajar cuando inició la televisión. De hecho, en el piso ahí de Televisentro estaban los nombres de los pioneros, digamos. Y ahí estaba el nombre de mi papá. Mira, qué bien. Que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Bueno, y entonces un día que yo lo acompañé, me dijo, ven, te voy a presentar a Chabelo. Y había un grupo de personas ahí, dos o tres señores, todos de traje, muy, muy bien vestidos. Y eran, sobre todo Chabelo, una torresota. Y entonces, pues bien emocionado, pues voy a ver a Chabelo, pero yo no, yo no me imaginaba. Y me lleva, me lleva, y yo dije, ¿dónde, dónde? Y donde se para, donde están los de traje. Este, mira, Javier, te quiero presentar a mi hijo. Y volteé a Chabelo y me dice, oh, niño, ¿cómo estás? Dije, oh, es ilusión. Me catasfixiaron. Hombre, pues para mí fue así como que algo muy, me impactó porque, pues tú esperabas ver a ese niño que uno veía en la tele. Al personaje. Pero no, aparte tenía una voz, tiene una voz muy, muy agradable. Pero todavía en aquel momento que era un chamaco, era un joven, un bozarrona, esperando la voz chillona del niño. Y pues sí, algo muy agradable. Y por cierto, pues felicidades a todos los niños. Así es. A todos ustedes, que yo sé que dentro, aunque no estén embarazados, llevan un niño muy dentro. Así es. Y qué padre, qué padre que hoy se pueda festejar, bueno, todo el año, pero hoy, en especial. Con especial, cariño, claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a don Oscar y nos vamos y regresamos, Mix. Claro. El Río Grande Plaza Hotel. Es un excelente punto de reunión familiar en donde, además de gozar de una estancia tranquila en sus amplias habitaciones, puedes aprovechar una variedad de atracciones para toda la familia. Contamos con Sport Club, con excelentes platillos, bebidas, hora feliz y karaoke. El Río Grande Plaza Hotel. Tan cerca de México que casi puedes tocarlo. Estamos ubicados en One South Main Avenue, Hulareo, Texas. Al teléfono 956-722-2411. O en el portal www.riograndeplaza.com. O a través de www.arcanaza.com. Hotel Oficial de Arcanaza Radio y Televisión. Bien, nos vamos a una pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche. Es tuya. Gracias, mi hija. De nada. Bye. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Vive Nuevo Laredo. El gobierno municipal te invita a la gran verbena popular. Vive Nuevo Laredo 2014. Este sábado 10 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, en la Plaza Hidalgo. Habrá desfile de trajes típicos, mini carnaval, callejón del arte, zoológico y más. Disfruta del callejón del buen comer, presentación de mariachis y grupos de danza. Vive Nuevo Laredo 2014. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Estadio noventa yuno. Noventa yuno. Una buena costura de en radio. Radio. X, H, N, O, E. Noventa yuno. Estadio noventa yuno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, uno tres mil ciento cincuenta y uno. Bologna Juárez. Bologna Antamónica. Estéreo noventa yuno. Bologna Antamónica. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa yuno. La buena costura de en radio. Hola, yo soy Víctor. Y yo soy Lupita. Y somos empresarios como Pepe y Toño. Cuando decidimos abrir esta fábrica, le dimos empleo a Raúl, nuestro diseñador. También beneficiamos a Fernando. Y a Héctor, que se lleva a la final. Repasas favorables con el profeiterio general de empleos y van a estar para todos. Totalmente vas a estar en la serie Pleto Concert. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la comunicación. Dos de las empresas. En Movistar siempre tienes opciones para navegar donde quieras. Navega tres días por veintinueve pesos. O bien una semana por cincuenta y cinco pesos. Lo que quieras, cuando quieras. Solo marca el asterisco cien o ingresa al nuevo interactivo Gato Cien Gato desde tu Movistar. Y no dejes de estar conectado. Movistar, compartida la vida es más. Para garantizar un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad, la Suprema Corte pone a tu disposición un protocolo de actuación. Con él, se busca eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Consulta este y otros protocolos en www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Por que mereces estar informado, el gobierno de Nuevo Laredo es un gobierno transparente. Accesa nuestra innovadora plataforma de avance de obras en nuestro portal www.nuevolaredo.gov.mx Accede al botón avance de obras, ubicado en la página principal, justo debajo de la sección del SIAC. Y monitorea en tiempo real el estatus de todas las obras que el municipio tiene en operación. Juntos hacemos una nueva realidad con la mayor transparencia. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos en La Noche es Tuya, este Día del Niño. Estamos transmitiéndoles desde el piso 14 del Río Grande Plaza Hotel. Desde aquí, desde el centro de Laredo, Texas, para Estéreo 91 y de ahí al mundo entero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy sí tenemos bastantes cosas que platicarles y mostrarles y nos vamos a estar acordando de muchas cosas que hacíamos los niñotes, que ahorita somos grandes, que escuchábamos y que veíamos y con qué nos entreteníamos cuando éramos niños y niños, chiquitos. Mientras vamos con las historias de lo cotidiano con Patti González desde allá, desde la bufa, desde Zacatecas, Zacatecas. Bien, este, primero que nada, quiero mandarle un saludo a mi hermano Norberto González Aguilar, que sé que me está escuchando. Este, un saludo y un abrazo grandote, hermano. Claro que sí, un saludo de todos nosotros también. Gracias. Este, primero, en la historia de hoy es referente, tiene mucho que ver con los niños, y es precisamente a cómo surgió o quién inventó la paleta con palito. Mira. O caramelo con palito. Ajá. O chupa chups, o top tupi pop, o diferentes, ¿verdad? Ajá. Este, por ahí dicen que un buen diseñador gráfico, este, dice que las ideas tienen que ser redondas para que rueden en la mente. Este, hago esta cita porque pues nadie en el mundo entero se le había ocurrido semejante idea, que parece tan sencilla como es ponerle un palito al caramelo azucarado y todavía pues darle forma redonda. Esta es la historia. Este, hace 53 años, un hombre, a un hombre le nació la idea, allá en el año de 1958. Fue un empresario catalán, fue un empresario catalán, nieto de confiteros y dulceros. Me refiero a Eric Bernat Fontalosa, el creador del caramelo de palo o las paletas con palito, que creó un dulce atractivo y universal que haría felices a padres y a hijos. Pues resulta que el, esta idea fue tan importante no nada más para España, sino para el mundo entero, porque el producto pues se dio a conocer muy rápido y era como comer un caramelo contenedor. De esta manera, este, pues fue como, fue haciéndose famoso y fue modificándose a lo largo del tiempo, incluso introduciendo chicles o centros suaves o cremas deliciosas. Este, yo me acuerdo hace tiempo, pues sí había, o sea, siempre, yo siempre he tenido la, la fortuna de conocer las paletitas redondas, pero durante el estudio de, de esto, de la paleta, hacen referencia al chupirrún, que era una especie de, de dulce en forma de pino, puntiagudo, que era la forma pues más práctica que encontraban para cortar el caramelo caliente, pero esto resultaba incómodo a la hora de comerlo, este, y pues también era muy pegajoso y si quería uno morderlo, pues se le trababan las quijadas ahí con ellos, este, y aunque había de varios colores y eran atractivos, siempre era dificultoso, no era lo mismo que representa una paleta redondita, poderla meter y traerla jugando en, en la boca. Este, esta pues se elabora, pues básicamente de lo que es azúcar y se le da el sabor al, que se requiera, ¿verdad?, según el, la forma, y las más clásicas, pues son las rojas y sabor fresa o cereza. Bueno, retomando el tema, comienzo, pues el, el señor Bernat, a esta paleta decidió llamarla Gol, imaginando que el caramelo era como una pelota de fútbol en la boca, abierta, en la boca abierta, era como la red de la portería, se supone, y Bernat, este, por eso lo llamó, lo llamó Gol, pero pues, como se dice, sobre todo en el norte, ¿verdad?, no, no, como que no le cuadraba el nombre de Gol, y decide contratar una agencia de publicidad para que el nombre de esta golosina, este, pues tenga un resultado también creativo, ¿verdad?, y pegajoso, sobre todo, pues, como lo que es el invento, y pues, también que los consumidores, pues, lo acepten más fácil y rápidamente. El ingenioso Bernat lanzó su paleta por allá del año del mil novecientos sesenta y siete, en toda Europa, y este, y esta paleta, esta paleta con palito llegó a México, pues, mucho después, cuando Bernat decide cruzar el charco, ¿verdad?, refiriéndonos con esto, pues, al gran océano atlántico y conquistar el mercado americano con esta, esta golosina. A sus caramelos los llamó Chupa Chups, es un eslogan publicitario, decía Chupa Chups, y el logo de la paleta, pues, llamaba mucho la atención, y en realidad, este, hay algo muy importante detrás del logotipo de esta paleta en especial, porque era diseñada, este, por Salvador Dalí, este, este diseño. El sueño de Bernat, pues, es, es una prueba más de que cuando uno quiere, ¿verdad?, puede conseguir todas sus metas, de la manera de que, de manera de que este empresario, pues, triunfa en todo el mundo, y nosotros, pues, ya tenemos la posibilidad de, de meter ese gol en nuestra boca. Hay muchísimos sabores, se cuentan entre 50 sabores de, de este tipo de paletitas, y, este, y, pues, se producen alrededor de 17 mil toneladas de, de estos dulces. También hay otras marcas, ¿verdad?, como está la Tuxipop, que se hizo muy famosa también en los años 70s y 80s, donde era un búho, que se supone que es un animal sabio, a quien le preguntan cuántas chupadas eran necesarias para llegar al centro de la paleta. Y, pues, el búho hace lo que todos comúnmente hacemos, morderla. Entonces, la variedad, el, o el número de chupadas depende de, de las ganas que tenga uno de llegarle al centro. Entonces, este, pues, esta es mi contribución para el Día del Niño, que no creo que haya un solo niño, que no haya comido estas deliciosas paletas, y, sobre todo, este, haya perdido la prueba de llegar al centro solo chupando la paleta. Gracias. Gracias, Pati. Efectivamente, recuerdo bastante bien ese comercial del búho, que empezaba a hacer la prueba, uno, dos, tres, y, sabes, le tiraba la tarascada. Así es de que hasta ahorita es un misterio cuántas chupadas hay de, de empezar la paleta a llegar al centro de ella. Y creo que en ese entonces esa paleta era la que tenía chicle en medio, ¿no? No, tenía un caramelo, y también la promocionó mucho tiempo Cepillín, que aventaba paletas en todos lados y regalaba. La que tenía el chicle era la famosa Tutsipop. La Tutsipop. Pero había dos diferentes. Había una que tenía en el centro una goma de mascar. Sí. Pero originalmente era puro caramelo. Caramelo diferente al... Y luego, mira, yo creo que era muy difícil que uno se la terminara, porque incluso le pasa a uno hasta con las pastillas, que estás, la tienes en la boca, la estás saboreando. Y hay un momento que está con cierta delgadez, digamos, que sin darte cuenta, la mueves el disco, ¿verdad? Porque aparte luego sí como que corta, ¿no? En el caso de las pastillas. Sí. Se hace así como una navajita. Muy bien. Hay, pues, una referencia también para la gente que se está quedando peloncita, que le dicen que ya se le empieza a ver el chicle a la paleta. Lo utilizan también como... Sí, 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 es buen ejemplo. Muy bien. Platicábamos ahorita que nos estábamos acordando del tío Gamboín. Vamos a escucharlo, a ver si ustedes lo recuerdan con la voz. Hay que cooperar con ellos, claro. Ellos nos dan todo. Los padres se merecen mucho cariño, mucho amor, porque de veras son los responsables de todo en casa. Y no me fallen, tobrinos. Aquí los esperamos. Y también los esperamos todo el año en nuestra programación, que tiene siempre algo especial para usted. Sí, un momentito, por favor. Silencio, silencio, silencio. Dime, ¿querías decir algo, Lobo? Sí, 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 sí. Muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. Comenzamos. También es humor, ¿eh? Muchas, muchas felicidades a ustedes a nombre de XHGC y de todo el personal del canal. A todos ustedes, muchas felicidades. Que la pasen bonito. Esa frase mágica que ya saben ustedes quién la dice. La infancia se ve rodeada de grandes oportunidades de ser actor y locutor. En 1940, realiza su primera labor social a través de la radio, con el programa Quiero Trabajar. En la misma época, Ramiro Gamboa comienza a incursionar en el medio cinematográfico y finalmente en el televisivo. A partir de ese momento, Gamboín se convierte en el padre de Chabelo. Tras de seguir caminos separados, surge la presencia del tío Gamboín. Y así, a lo largo de 23 años, ha entablado contacto con más de dos y medio millones de sobrinos que reconocen a Ramiro Gamboa como nuestro tío Gamboín, un gran señor. Aquí hay algo bien importante. Tenía dos y medio millones de friends sin internet. Pero eran sobrinos. Sobrinos. Que se tomaron el tiempo de ir y poner una carta, de escribirle y de recibir de vuelta su credencial de sobrino. Todo lo que tenían que hacer para tener un like. Ahorita, con la facilidad que hay, te siguen cuatro o cinco gentes. Este hombre, dos millones y medio. Fíjate que en esa época, yo recuerdo que todavía incluso paralelo o en el mismo canal, también había otros programas porque yo tenía mi credencial del Club Quintito. ¿Qué pasó? ¿Cómo eran las pruebas? ¿Te acuerdas de Rogelio Moreno? Claro, sí, pero el origen era Genaro Moreno. Sí, porque antes de Tío Gamboín se le dio a Rogelio Moreno. Sí, exactamente, y Genaro Moreno y Rogelio Moreno. Pero Genaro Moreno fue primero con lo del Club Quintito. Y no hacían prueba de la jabonadera ni nada de eso. Y de veras, tú mandabas tu fotografía y te la regresaban y te la daban firmada. Sí. O sea, era todo, era un club. Claro. Pero tú como niño participabas y esa era la comunicación con la gente de la tele. Sí, pero los programas infantiles. ¿Cuántos años hace de que los niños no tienen idea de lo que es mandar una carta o poner una estampilla, un timbre, el ponerla en el correo y que viaje y que llegue después de dos, tres días? Sí, bien, o sea, nada. Y esa era la interacción que había. Yo creo que muy pocos lo llegaron a hacer. Porque precisamente con el internet, como bien dices, un par de correo no lo dejó de hacer. Porque pues todo es e-mail o el correo electrónico, vaya. Y creo que todo lo que llega ahorita por correo son únicamente promociones, ¿no? De tiendas y... Sí, publicidad, la mayoría. Sí, porque es de lo que se abre. Los cabros, así es. Son los patrocinadores. Muy increíble. Si no, pregúntale a Pacholín y a Salchichita. Si sabes quién es. No, 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 me da miedo preguntar. ¡Anímese! No, pues eran personajes de Ramiro Gamboa, del tío Gamboa. Ah, ok. Ramiro Gamboa tenía algo muy, muy de él. Y su atuendo era un blazer color como vino y estaba siempre con unos parchecitos de dibujos de personajes animados. Y en el piano o en donde él estuviera, no sé, en la mesa, se cuenta, tenía a Pacholín, a Salchichita, a ta, 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 ta. Eran puros peluches, puros juguetes. Ah, ok. Pero todos tenían un nombre. Y el diario, así como el famoso Colofox de Loco Valdés, él tenía a sus personajes y mandaba saludos y, o sea, y luego había unos que eran como de cuerda. Sí. Y entonces, así el numerito ahí, ándale, había uno que era como, exactamente. Ah, sí, que aplaudía. Sí, yo sí. Es decir, sí, sí. Eso me platicaron, a Maggie yo creo que también, ¿verdad? A mí me platicaron. Y era el club del tío Gamboa, pero presentaba caricaturas, ¿verdad? Sí, era toda la programación, digamos, en determinado horario, que era para niños, que eran puras caricaturas, puros programas para niños. Y también la señorita Yaeco. Buenísimo. ¿En dónde, perdón? La señorita Yaeco también lo presentaba él. ¿No te acuerdas? O la señorita Cometa. Ah, esa era Cometa, esa era un programa. Sí, una caricatura. No, no, era programa como serie. Era un programa, eran los... Como con personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Takeshi, Koyi, Cometa, Chibigono. Qué bárbaro, Giorgio. ¿No dices que sí ibas a la escuela, tu hombre? No, sí iba a la escuela. Pero no entraba. Pregúntame, pregúntame. Pero no entraba, dijo. Pasé por la universidad ahí, diario pasado. Oye, este... Bueno, este es para el final. Esta sí se tiene que acordar muchos de nosotros. ¿Sí? Oye, ¿y cómo nos entretenían sin hablar? Esa es otra. Impresionante. Se metía en cada problema, pedía las cosas, lo entendían. Al final, pues, como siempre, como era la buena de la película, pues, terminaba resolviendo los casos que en determinadas ocasiones era volver loco al inspector. Coluso. Hoy no más. Los sábados, ¿no?, por lo regular, o los domingos. Los sábados era cuando veíamos caricaturas. Me quería levantar temprano, era el día que no ibas a la escuela y te levantabas temprano para verlo. Temporada. ¿Qué padre? Las pistas de carreras. Bueno, las niñas, pues, todas las muñecas. Que si lloraban, que si se hacían popó, que si había que limpiarlas, que las comidas para las muñecas. Nosotros, los carritos, los hot wheels y los... Épocate tu cuate. No, no, fatal, fatal, de veras. Sí, de veras, o sea, qué humor. Y sí, sí, o sea, bien. O sea, pañales y eso. Lagrimitas, Lili. Esa es de aquel lado, acá era pura Barbie. Sí, la Barbie ya es más nueva, ¿no? Lagrimitas, más modernona. Y comiditas. Comiditas, Lili. Y patines mi alegría. Hijo de puro fierro, que ponías arriba de tus zapatos, ¿no? O sea, usando tus zapatos. Por ese zapato ahí lo agarrabas como uñas. Sí. Y una correa de... No, hombre, qué animados, de veras. Y las ruedas eran unos valeros. De metrán. De metrán. Sí. Y ahorita que si no tienen esto, si no tienen lo otro, y que si no tienen freno y que los materiales especiales... No, no, no. Hacemos tontos a las gentes. Bueno, antes de irnos al corte, quiero que escuchen esto. Ya lo comentamos ahorita. A ver a quién le trae recuerdos. Señoras y señores, niñas y niños. Tenemos el honor de presentar a ustedes a Enrique Alonso Cachirulo. Qué hermoso. ¿A poco no te acuerdas, mi hija? Claro. De eso sí me acuerdo. Es un caranguero que va a reinar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también estoy muy bien y muy contento. ¿Ustedes están contentos también? Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, amigos míos, pues ahora voy a presentar un cuento muy bonito de Hans Christian Andersen. Sí. Novelista y poeta dinamarca. Que nació en la ciudad de Odensei en 1805 y murió en la hermosísima ciudad de Copenhague en 1875. Él fue autor de muchos poemas, de mucha novela. Pues era una manera de presentar tu historia de Riveras, ¿eh? Hasta parece que lo estoy viendo. Entre ellos, el patito feo, la vendedora de fósforos, el soldadito de plomo y las zapatitas. Sí, lo que hacían de escenario y se movía el escenario. Sí, era así. ¿Qué era? Parece que lo estoy viendo. Con chocolatito caliente porque pues venía comercial. Ya había ese problema desde entonces, ¿eh? Pero bueno, el famoso cachirulo que después el loco Valdés hizo una parodia que era el cachirulo loco. Dame el favor. Pero bueno. Muy buenos recuerdos. Era lo que se usaba en ese tiempo para entretenernos. Cuando la diversión en la escena. Y eran buenos actores, además. También. Y te digo, la manera de ambientar el lugar sin salirse de ese ser que cambiaban si era un árbol o si era... Sí, sí, con la... Ahora sí que la producción a nivel que tenían. Sí. La forma de improvisar y de hacer toda la escenografía. Era muy, muy creativo. Este, lo disfrutábamos mucho como niños de que pues veías que se estaban haciendo las cosas. Y en ese entonces era el tiempo de preguntar cómo y cómo y cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Y ahí veías cómo se... Pues, ¿cómo en qué año habrá empezado, cachirulo? Eh... ¿70? ¿Habría empezado? No, yo creo que un poco antes. ¿68? ¿69? ¿66, 67? Entonces, a mí me tocaría casi lo último. Pues es probable. No, no, no se acabó en esa época. Yo soy del 73. Ah, pues sí, agarraste la... Pues sí, debe haber sido ya prácticamente los últimos programas. Ya después de ahí pues veías los... Incluso este... Yo recuerdo que de ahí hasta muchos compañeros, yo no sé si a ustedes les tocó, hasta el apodo se les ponía como de... Mira, ahí viene el cachirulo. Cachirulo, porque por como tenía el cabello, digamos, el personaje. El cabello, sí, me acuerdo. Y entonces veías a algún compañero, mira el cachirulo y ahí se le... Sí, porque tenía el pelo todo. Esa era bullying. No, pero fíjate que el bullying era sano, porque no sabías que estabas haciendo daño. O sea... O nadie se fijaba, más bien. Sí, no era tan... No sabías ni qué. No te daban ganas de suicidarte como ahora. Increíblemente que hace... Hace poquitos, no sé, hace poco tiempo una de mis alumnos me dice Maestra, maestra... Fulanita de tal me está haciendo bullying. Ah, dale. Luego ven para acá. Lávate las manos. Primero que no, lávate las manos. Ven para acá, siéntate conmigo, vamos a platicar. ¿Qué es el bullying? A ver. Y se me queda viendo así como muy seria. Y me vea los ojos. Luego ve, vamos a platicar. Dime qué es el bullying. Y hace sus sombras para arriba. Y me dice, no sé. Luego entonces, ¿por qué me estás diciendo que te está haciendo bullying? ¿Sabes qué es bullying? La palabra bullying. Y nomás levanta los hombros. No sé. Luego entonces, ¿por qué me dices esa palabra? Dice, es que mi mamá me dijo, cuando te pegan y te molestan, es que te están haciendo bullying. Va, dile a tu maestra que te están haciendo bullying. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Quién sabe si sea buena idea, no? Instrucción. De esa manera. Pero bueno. De esa manera. Porque realmente estaban jugando. Estaban jugando y no era a tal grado. Nada más que pues la mamá le dijo de esa manera. Y la nena llega y me dicen, son niños de cuatro años. Así es que imagínate. Pues no saben diferenciar. No, no, no. Pero su mamá le dijo de esa manera. Su mamá le dijo de esa manera. El niño no sabe. Si te molestan. Si te molestan y te pegan, es que te están haciendo bullying. Ve y dile a tu maestra. Bueno, y hablando de lo mismo del bullying, los niños, el día del niño y todo eso. Fíjate que en la segunda división del fútbol mexicano. Bueno, que se está jugando la semifinal ahorita de ida entre delfines de Coatzacoalcos y Loros de Colima. A 20 minutos de haber empezado el segundo tiempo. Pues no vamos a hacer, hombre. Ah, qué caray. Así no puedo. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Espérate tantito. Ok, yo me espero un poquito. Gracias. Oye, qué bárbara. No, digo, no te gusta el programa. Me encanta. ¿De veras? Y me encanta. Bueno, dentro de que hoy está dedicado a los niños en todo el mundo. No es cierto, nomás en México. Chiquitos precios. Este, ahorita les vamos a decir la diferencia de días en los que se celebra el Día del Niño en las diferentes partes del mundo. Pero hoy también, pues sucedieron cosas efemérides. Hoy un 30 de abril en los diferentes años. Así es que escuchamos la efeméride de hoy y nos vamos al corte, ¿qué te parece? Un día como hoy, 30 de abril en 1789, George Washington juramenta como primer presidente de los Estados Unidos. Anteriormente, durante la guerra de independencia, Washington es elegido comandante en jefe del ejército continental. Y en 1781, con la ayuda de los aliados franceses, derrota al ejército británico. Luego, participa en la redacción de la constitución americana. Washington gobierna por dos periodos, durante los cuales se mantiene neutral en asuntos de política exterior. Y se forman, para decepción suya, el partido republicano y el partido federalista. Siglos más tarde, un día como hoy, en 1945, el líder nazi, Adolfo Hitler, y su esposa, Eva Braun, cometen suicidio cuando las tropas soviéticas llegan a Berlín. Encerrados por varios días en el búnker de la sede del Reichstag, Hitler y Braun se casan el 29 de abril. Y al día siguiente, tras despedirse de los que los acompañaban, se quitan la vida. Existen distintas personas en cuanto a cómo lo hicieron. Algunas hablan de un arma, otras de cianuro. El paradero del cuerpo de Hitler también permanece en misterio. Esto sucedió un 30 de abril, un día como hoy. Bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche, es tuya. ¡Good morning, Vila! ¡Papá! Estamos en La Noche es tuya. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Estéreo 91 Una buena costura en radio XHNOE FM FM noventa y uno punto tres con cincuenta mil watts de potencia desde Venustiano Carranza número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Estéreo noventa y uno ¿Cuándo regresaste? ¿Qué va a dar cuenta? Te ayuda a continuar a dar movida al trabajo que hace la Cámara Mexicana Colecta recién en dos mil catorce ¿Por qué mereces estar informado? El gobierno de Nuevo Laredo es un gobierno transparente Accesa nuestra innovadora plataforma de avance de obras en nuestro portal www.nobolaredo.gov.mx Accede al botón avance de obras ubicado en la página principal justo debajo de la sección del SIAC y monitorea en tiempo real el estatus de todas las obras que el municipio tiene en operación Juntos hacemos una nueva realidad con la mayor transparencia Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la Patria Estéreo noventa y uno presenta Maravillas de la Historia Vete noche a la fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición nos maravillamos con la historia de Carmen Romero Rubio Segunda esposa de Porfirio Díaz Porfirio Díaz conoció a Carmen Romero Rubio en una recepción de la Embajada Estadounidense Acordaron que ella le enseñaría a hablar inglés y fue ahí donde comenzaron a conocerse Porfirio contrajo matrimonio por lo civil con Carmen Romero Rubio siendo testigo el entonces presidente de México Manuel González Un día después efectuó la ceremonia religiosa El matrimonio recibió la bendición del arzobispo Antonio de la Bastida En viaje nupcial fueron a Nueva York, Estados Unidos A un año y medio del fallecimiento de Delfín Ortega esposa de Díaz la suplió en el desempeño de su papel la primera dama de la nación acompañó a su esposo en su destierro a Francia en 1911 vivieron en París y viajaron juntos por varios países europeos me despido con un pensamiento de Quique y Manny la vida es un regalo de Dios lo que tú hagas con ella es el regalo que tú le haces a Dios Estas son las maravillas de la historia con Enrique Chapa Mejorada sintonícenos de lunes y viernes a esta misma hora solo aquí, el Estéreo 91 una buena costuma en nuestra historia y Radio Fórmula de Alvaro Laredo ¿Sufre usted de estrés, multicaria, ronchas o aburrimiento? no se preocupe la noche es tuya, está aquí ¿Qué acento de veras? muy bien, pues seguimos aquí en la noche es tuya con el tema de ahora infidelidad no, no es cierto eso es pero tras bambolinas estamos en el tema del día del niño es el tema de otro día sí, es el tema de otro día a ver si alguien nos sugiere un tema polémico como infidelidad o engaño ¿es lo mismo o diferente? ¿cuándo lo tratamos? hoy es la categoría infantil sí, sí, sí la infidelidad de un niño puede ser que entre amigos que le diga al papá que lo quiere lo mismo que quiere a la mamá eso es una infidelidad ahí puede haber infidelidad ya no quiero ser tu hijo que haya conmito de sus programas favoritos y engaño es de que venga y que le diga a la mamá que le diga que lo quiere la quiere lo mismo que quiere al papá ese es un engaño pero bueno ya lo veremos un día después que nos digan por favor escríbanos a Radio ITV uy, lo estoy diciendo yo ándale Radio ITV arroba arcanaza punto com escríbanos como para cuándo quieren ese tema escabroso y vamos a tener gente de seguridad la asesoría jurídica primeros auxilios no imagínate trifulca muy bien por lo pronto entramos a las semblanzas con Pilar Chavarría aunque hoy no tenemos una semblanza así se llama el segmento el concepto claro que sí pero tenías algo que platicarnos ¿verdad Pilar? así es Arturo con respecto al día de hoy al día del niño se me hizo muy interesante este tema que es cómo tratar de criar a un niño feliz muchas veces nosotros como padres nos preguntamos ¿lo estoy haciendo bien? ¿tienes dudas de cómo estás educando a tus hijos? que vienen sin instrucciones exactamente además hay que pensar que como individuos obviamente todos somos diferentes y lo que te funciona con uno de tus hijos puede no funcionarte con los demás entonces los tienes que tratar de una manera individualizada obviamente y por eso dije este tema puede ser muy propicio para el día de hoy ¿cómo criar a un niño feliz? lo que realmente hace felices a los niños podría sorprendernos los expertos en desarrollo infantil que estudian el tema afirman que la felicidad no es algo que puedes darle a un niño como un regalo los niños demasiado mimados ya sea porque se les den demasiados juguetes o se les resguarde de sentirse incómodos emocionalmente son más propensos a ser adolescentes aburridos cínicos e infelices los mejores indicadores de felicidad futura son internos no externos con paciencia y flexibilidad cualquier padre de familia puede establecer las bases para una vida llena de felicidad tu pequeño seguramente sabe muy bien cómo demostrarte cuando está feliz o está triste por ejemplo un día que llegas del trabajo corre te abraza te pone los brazos en el cuello un beso está emocionado obviamente te está demostrando que está feliz en cambio cuando está llorando que se le perdió un juguete algún peluche favorito pues es la forma de demostrarte que está triste pero aún así tal vez te preguntes muchas veces si generalmente el niño es feliz las señales pueden ser obvias un niño feliz sonríe juega exhibe curiosidad muestra interés en otros niños y no necesita que lo estés estimulando constantemente por el contrario las señales de un niño desdichado también son muy claras es retraído callado no come mucho no se involucra espontáneamente con otros niños no juega no hace preguntas no ríe ni sonríe y habla muy poco el que un niño sea naturalmente tímido o introvertido no ría ni interactúe mucho no significa que sea desdichado la timidez no es lo mismo que la tristeza pero hay que esforzarnos para descifrar las señales hay que estar alerta para ver si se dan cambios significativos en su conducta por ejemplo si se vuelve más aislado temeroso y esto puede sugerir algún problema que requiere de nuestra atención como padres debemos de estar alertas y debemos de estar atentos a todo este tipo de cambios de comportamiento hay señales innatas que los niños usan para comunicar sus sentimientos puedes reconocer estas señales en tu pequeño dos de ellas son interés y placer que son sentimientos positivos mientras que también hay señales negativas como la angustia el enojo y el miedo que indican que el niño es desdichado la mayoría de los padres reconocen que un niño miedoso que se angustia fácilmente no es un niño feliz pero muchos papás no reconocen que un niño enojado usualmente está expresando tristeza sin importar la edad el enojo es simplemente angustia excesiva cuando tu hijo golpea a un humano a un hermano cuando avienta sus juguetes esto significa que está angustiado y que no sabe no sabe cómo expresarlo porque no sabe cómo manejar este nivel de tolerancia probablemente el niño tiene su propia forma de demostrarte que está pasando por un momento difícil algunos se retraen otros hacen un berrinche o se vuelven demasiado apegados a la mamá o al papá al ir conociendo mejor el temperamento de tu hijo porque como mencionaba anteriormente todos son diferentes podrás captar mejores las señales de que algo no está funcionando desde el momento que tú lo ves y llega de la escuela la forma en que llega tú sabes perfectamente si el niño tuvo algún problema o algo lo está molestando por eso es importante preguntarles cómo les fue en su idea que ellos vean que tenemos interés en lo que les pasa en su vida diaria aunque el entretenimiento constante y comer helado de postre cualquier dulce que les guste puede ser el sueño de todos los niños lo que realmente hace feliz a un pequeño es muy sencillo lo que lo hace más feliz somos nosotros dedicarles nuestro tiempo esa es la primera clave para criar a un niño feliz relacionarnos con ellos jugar con ellos si nosotros nos estamos divirtiendo con ellos el niño automáticamente también se está divirtiendo porque se crea lo que se llama una niñez conectada es el mejor paso para garantizar que tu hijo sea feliz el juego genera alegría pero también es una forma de que tu hijo se desarrolle con habilidades esenciales para su futura felicidad el juego no estructurado le permite descubrir lo que le gusta hacer construir torres bloques jugar al hospital con sus peluches o sus muñecas puede ayudarle para orientarse después en un futuro en la carrera que le va a gustar desempeñar esto es muy importante el juego no son las clases de música los deportes organizados o otras actividades enriquecedoras el juego es cuando los niños inventan crean y sueñan despiertos es muy común que nosotros como padres cuando te gustó algún deporte cuando quisiste realizar algo y que fuiste pues un mal deportista no te pudiste desempeñar bien en ese ámbito o por el contrario fuiste de los mejores tratas de que tus hijos hagan lo mismo y los metes en clases de cosas que los niños ni siquiera te pidieron eso no los hace felices eso para ellos no es jugar llevarle una práctica de fútbol o de béisbol se puede divertir pero eso no es lo que él desea muchas veces es más presión porque el niño sabe que estás esperando algo de él que tal vez no te pueda dar entonces hay que pensar que esto no es realmente un juego un juego debe ser algo que ellos puedan utilizar para inventar crear soñar y donde se sientan sin ninguna presión hay que ayudarlos a desarrollar sus talentos las personas felices son a menudo aquellas que dominan una habilidad por ejemplo si el niño practica cómo lanzarte la pelota aprende de sus errores aprende de persistencia y disciplina y luego va a experimentar dicha al tener éxito debido a sus propios esfuerzos también obtiene el beneficio de ganarse el reconocimiento de otros por su logro y lo que es más importante descubre que tiene algo de control sobre su vida si trata de hacer algo tiene la satisfacción de darse cuenta de que con persistencia llegará a lograr lo que se propone los estudios muestran que este sentimiento de control que se experimenta a través de dominar algo es un factor muy importante que determina la felicidad adulta los niños como los adultos necesitan seguir sus propios intereses no habrá dicha en sus logros hasta que ellos lo experimenten y hay que dejar nosotros como padres que se enfrenten a sus propios problemas muchas veces dices pero se supone que yo debo de tratar de que mi hijo sea feliz de que no tenga problemas yo voy a tratar de solucionárselos esto es un grave error que cometemos muchos padres amorosos y bien intencionados los padres tratamos de arreglar siempre las cosas para nuestros hijos tratamos de hacerlos felices todo el tiempo esto no es realista no trates de arreglar las cosas siempre los niños necesitan aprender a tolerar algo de angustia algo de desdicha deja que luchen que resuelvan las cosas por sí mismos porque eso les permite aprender a enfrentarse a los problemas permitir que los niños pasen por diversas experiencias incluso difíciles o frustrantes les ayuda a llenar la reserva de fuerza interior que conduce a la felicidad ya sea un niño que tenga siete meses de edad o esté tratando de gatear o de siete años y tenga dificultades con la suma restas tarea de la escuela aprenderá a arreglárselas con la adversidad simplemente confrontándola una y otra vez hasta que puedas superarla con éxito esto no significa que los niños no deban pedirnos ayuda a nosotros como los padres si lo necesitan pero tu papel es ayudarlos a que se encuentren una solución ellos mismos no proporcionársela aprender a enfrentarse a las inevitables frustraciones y reveses de la vida es crítico para la felicidad futura de tu hijo si tu pequeño desarrolla un sentido de independencia y confianza esto puede llevarlo a tener más autoestima y ser más feliz una forma de ayudar a tu hijo a desarrollar estas cualidades es dejar que juegues solo durante 10 o 15 minutos varias veces al día todo esto es muy importante debemos poner atención nosotros como padres como el niño se va a ir desarrollando también dice que debemos dejarlos cuando están tristes o enojados cuando tu hijo se va a un rincón de su cuarto y está haciendo berrinches o cucheros o en una fiesta de cumpleaños pues la reacción de nosotros es empujarlo para que se una al grupo para que no esté solo para que haga lo que nosotros consideramos que es divertido pero no es así también es importante permitirle que esté infeliz algunos padres nos angustiamos cada vez que nuestros hijos sufren un poco de rechazo o que no los invitan a alguna fiesta de cumpleaños o lloran porque no tuvieron lo que querían los niños necesitan saber que a veces es normal sentirse desdichados es sencillamente parte de la vida y si tratamos de rescatarlos de cualquier desdicha podríamos estarles enviando el mensaje de que está mal sentirse triste necesitamos dejarlos experimentar sus sentimientos incluyendo la tristeza puedes alentar a tu hijo a dar nombre a sus sentimientos y expresarlos verbalmente y aunque no hable todavía cuando están chiquitos muchas veces se dejan llevar con el aprendizaje de las cartas o los dibujos y ellos te pueden decir cómo se sienten una carita feliz una carita triste eso hacen mucho en los hospitales con los niños pequeños para medir el nivel del dolor cuando todavía no saben comparar les ponen unas gráficas con caritas y con niveles del 1 al 10 y eso es muy importante y mucho más fácil para ellos expresarlos por la forma que ven de la expresión de las caritas esta es una práctica que también sale muy beneficiosa los niños pequeños comprenden muy rápidamente las palabras que tienen que ver con el estado emocional como contento o enojado no debes reaccionar de forma exagerada a los sentimientos negativos de tu hijo es normal que a veces los niños se vuelvan demasiado sensibles nerviosos o se aferren mucho a los padres debido a que algo ocurre en su entorno esto no quiere decir que sean desdichados y por último como padres debemos enseñarles a hacer cosas valiosas a medida que va creciendo puedes enseñar a tu hijo lo satisfactorio que es ayudar a otras personas los estudios demuestran que la gente que hace cosas positivas se siente menos deprimida incluso los niños pequeños pueden beneficiarse con esta lección enseñar el don de la bondad el don de compartir nosotros como padres debemos de educarnos para también educar a nuestros hijos y tratar aunque no es una garantía de que nuestros hijos crezcan en un ambiente feliz Arturo así es Pilar fíjate eso es en un mundo perfecto pero no tan perfecto puesto que te está diciendo que lo tienes que tiene que aprender a vivir con enojos tristezas berrinos dolor pero en las situaciones que debe de haber algún censo debe de haber estadísticas como estamos en base a lo a lo que se vivía en los 50 60 70 había más familias unidas había menos divorcios menos separaciones menos problemas de ese tipo en 80 90 en los 2000 debe de haber más problemas de esos porque yo creo que desde el momento que no hay unión familiar y hay desintegración obviamente es un problema mayor porque tú puedes tener toda la intención de darle lo mejor a los hijos pero es muy difícil son muy y más en esas edades de teenagers de adolescentes que lo único que les funciona en el hipotálamo o sea como una este como te diré no es un sentimiento es como una reacción inmediata es al aprovecharse a lograr lo mejor que se pueda de un lado y de otro es difícil enseñarles la escala de valores y te te das cuenta cuando logras escuchar algo y y logras más o menos ponerte en aviso cuando te dicen no, no, no si yo puedo hacer lo que quiera para eso están los padres que no importa qué ahí están ellos o sea entonces no me merezco una un sentimiento de respeto y de agradecimiento o de agradecimiento no 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 y una autoridad definida claro que no yo creo que todo eso lo deben de saber desde niños porque no deben de haber quiero decir no debiera haber no debiera haber conflicto de autoridades por eso desde niños se les debe enseñar a respetar hoy en día no respetan como comentábamos anteriormente ni a sus mayores sean maestros sean abuelitos sean nada o sea aquí hay otra diferencia no sé aquí hay una una diferencia que este escríbanos y cuéntenos si usted sabe la diferencia entre ser inteligente y ser listo porque dígame tengo a don jose cámara que te quiere hacer un comentario muy bien don jose buenas noches adelante buenas noches muy buenas noches don jose cómo está usted claro este mire para mí los niños siempre están acompañados pero de un niño igual yo siempre recomiendo a mis hijas a los muchachos que después de un nacimiento venga otro no inmediatamente pero si al año año y medio para que tenga su compañía y es increíble que entre dos niños sepan abrir el cajón sepan platicar sepan saber lo que están haciendo hasta parece que están pensando lo que están haciendo entonces para mí el niño ya a esa edad de dos años entre dos y cuatro ya tiene inteligencia tremenda muy independiente que ya en el vientre de la madre ya vienen preparados siempre y cuando la mande y sea dedicada no sé a beber a cocinar qué sé yo pero dos niños uno de los dos de un medio cuatro es la maravilla perfecta no sé qué es lo más que hablen yo no lo conozco pero se acomodan también y ya los grandes no pueden vivir uno sin el otro para todos están comunicando ¿eh? entonces para mí para mí lo mío es lo más hermoso ¿verdad? y no si ellos están al gusto contentos que de vez en cuando los brindes quince minutos no, no, no quince minutos antes de que te vayas quince minutos cuando llegues de tu trabajo ellos son la gente más feliz que no se puede imaginar ¿eh? pero mi comentario y con relación a lo inteligente y listo el instituto es que se aprovecha de lo demás y inteligente es el que crea el que hace cosas el que que este crea la fantasía o crea esto o crea lo otro ese es un inteligente y listo aprovecha la inteligencia del otro ¿verdad? pienso yo muy bien don José ¿eh? excelente muchas gracias muchas gracias a usted don José me dio mucho gusto saludarlo buenas noches igualmente saludos a todos gracias gracias don José Anita ¿qué será la diferencia entre inteligencia y ser listo? pues mira yo yo creo que la inteligencia es algo que se se va creando a través de las experiencias y del conocimiento listo es está en el momento presente para actuar para desarrollarse para expresarse bueno eso es lo que yo creo puede ser esto es lo que acá le dicen como streetwise no como esos muchachos listos de la calle que se la saben de todas todas y eso no le hace que no tengan una inteligencia tienen más sentido común por eso no puedo decir que estoy lista tengo que decir que estoy preparada andele ochenta y tres programas a que queráis oigan tengo saludos de el señor quesada gómez dice hola buenas noches con respecto a lo del programa de cachirulo recuerdo que fue a mediados de o finales de los cincuentas cuando ese programa era el único programa infantil que había en el canal dos local aquí en nuevo volante aquí en nuevo volante si es si se veía aquí y también saludos de alfredo macías alonso aprovecho este medio para enviarles una sincera felicitación por su encomendable trabajo con el bien de la sociedad ciertamente todos sus temas son edificantes felicidades mira muchas gracias oye muy bonito muy bonita forma de pensar para sus servidores los que hacemos el programa muchísimas gracias 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 y si me permites tempranito mandar saluditos un saludito muy especial para Orlando Canizales para Oscar García para José Cámara Agustín Rodríguez Gabriel Raúl Lizardo Marco Marco Francisco Federico Mari Negrete que ya se va a Morelia Fernando Jiménez para Carmen Ismael González Víctor Sergio Hernández Dolores Ayala Javier Colchado Carmen Hernández Rocío García Hernández y para Caro Valdés también un saludito para ella saluditos todos muy bien oye pues que bien saludos y toda la cosa ya no más nos falta preguntarles que si con amor o sin amor claro con todo el amor ¿cómo puedes hablar para dedicarle una canción a alguien y que sea sin amor o sea algún algún enajenado o si te estás inspirando algo aunque sea amor bueno igual y te dedican una de Paquita la de cheque en blanco la de Francis of the neighborhood bueno por el amor que una vez hubo ¿cuál está buena de Francis? rata inmunda animal rastero para Mickey Mouse muy bien un saludo para don Mario Conde también aunque no lo inviten en las fiestas él ya se las hace solo y no nos invita nadie y no nos invita les voy a pagar con la misma moneda así es tú tienes la culpa tú lo hiciste que hiciera que se volviera que se volviera así yo papau entonces yo papau si tú mal tú o tú yo muy mal no es cierto Mario si te invité pero no juites pero no juites porque no quisites no te enterates no si se enteró pero no juites porque crees que se lo reclamó si se enteró si se enteró oigan oigan ahorita que están serios que no hemos entrado en ningún tema así muy polémico como la incertidumbre de saber si te están engañando no no es cierto de ninguna manera de ninguna manera pero fíjate oye esa que dijo que diferencia tan rara verdad es que me hubieras dicho andale si como no lo que les duele es el engaño como y quieres que venga y te diga pues si si como no así lo hicieron a mi compadre y se perdió seis meses en el mar dijo que comía pollo es día del niño ah es día del niño perdón bueno como es día del niño quiero que nos vamos a abstener y vamos a oír algo a ver quien recuerda quien es este quien es este señor y aquí nos vamos a dar cuenta de que es un niño está bien está bien si quieren si quieren escuchar que es un niño los niños van en tamaños pisos y colores surtidos se las encuentra donde quiera el cielo debajo dentro fuera trepando corriendo saltando yo sé yo sé las hermanas los adoran las hermanas los oigan las hermanas y los hermanos mayores los toleran los adultos los desconocen y el cielo los protege el año es la verdad con la cara sucia la sabiduría con el pelo desgrimado la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo uno tiene el apetito de un caballo la digestión de un traga de espadas la energía de una bomba la curiosidad de un gato los primores de un dictador la imaginación de Julio Arden la timidez de una violeta la audacia de una trampa de acero y el entusiasmo de una chinampina y le cantan los dulces las navajas las sierras la navidad los libros con láneas el chico con los beseros el campo el agua en su estado natural los alumnos las grandes papá los trenes los domingos por la mañana y los carros de bomberos le desagradan las visitas la doctrina la escuela los libros y láminas las lecciones de música las corbatas los peluqueros las muchachas los abuelos los adultos y la hora de acostarse cuando va se levanta tanto el paro no se sienta a comer tan tarde y además puede nutirse en el bolsillo un cortapurras oxidado la fruta mordida un milagro de cordero un saquito de tabaco vacío dos caramelos seis centavos una ronda un trozo de substancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con un compartimento secreto acomodado no es una criatura un cajito mágica usted puede cerrarle la puerta del cuarto donde guarda las herramientas pero no puede cerrarle la puerta de su corazón puede echarlo de su estudio pero no puede echarlo de su mente todo el poderío suyo se rinde ante él es su carcerero su amo su jefe Te suena un ojito de ruido con la carita sucia Pero cuando usted llega a su casa por la noche Con sus esperanzas y sus ambiciones hechas pedazos Él puede remediarlo todo con dos mágicas palabras Hola papito Enrique Rambal Enrique Rambal, claro que sí ¿Con quién hablo? Lizeth Díaz Lizeth, ¿cómo está usted? Le agradecemos mucho que nos siga ahí en la red Y que esté al pendiente de los temas, muchísimas gracias No, gracias a ustedes ¿Qué le parece, qué opinión tiene del Día del Niño? No tengo ni niños, entonces tiene una muy buena opinión Pues, sí me gusta Sí Pero ahorita ando como muy enche Sí Y ya, ya ahorita como que ya Ya le festeje a la nena más chiquita que tenía cinco años Ajá De pizzas y juegos Sí Ok Y pues Sí, está bien los niños Pero a veces Como que los papás ¿Qué pasa? Sí, pues es lo más fácil Pues es que vienen sin instrucciones, hombre, los huercos Sí, mire, estaba pensando, fíjate Fíjate, estaba pensando Ajá A mí hace Dicen que ya los niños Que desde el diente Que la madre Vienen Que vienen aprendidos Y todo Yo dije Qué va Hace meses que A estas mamás En vez de Tomar ácido fólico Tomar vitaminas Hace meses que tomaron Pues No sé qué habrán tomado Pero Sí En torbellino Bueno, también los niños Pero más tranquilos No, no Como mamá Acuerda También los niños Pero Y eso era Era lo que comentaban antes ¿Verdad? Que decían Hombre, es que déjalo Quiere decir que está saludable El niño Se anda brincando Como chinampina De arriba para abajo Es mejor, hombre Ya cuando llegan a la casa Ya llegan Ya bien cansados Ya nomás para acostarse Pero no No sabe uno De dónde sacan tanta energía Y luego Con una dormidita Que se echen en el carro Hay de 5 o 10 minutos No, hombre Al 100% otra vez Ajá Por eso Un consejo Tengan a sus hijos Cuando estén jóvenes Ya grandecitos Ya se cansa uno mucho Sí, ok Oye, pero fíjese Que yo creo que mi hija Es de los tiempos antiguos Porque La llevé Ajá Y venía en el carro Ya dormida Y llegó a la casa A dormir Ah, caray Sí, yo sí tomé Mis vitaminas Y mi ácido fólico Así como debería Las otras gentes No Han de haber tomado Puros de esos ¿Cómo se llaman Estos bebidas Energizantes, no? Los Red Bulls Andan los huercos Ya salen con alas Y este Sí, sí La verdad Están Hay unos niños Y ya nos dio Más fácil Por decirle Que tienen El déficit De atención Y que Pues ¿Cómo le voy A tener atención? Si no está en un mismo lugar Más de cinco segundos ¿Cómo le pones atención A un huerco así? Pero sí Esperemos que Que haya Nuevos estudios Que nos digan Cómo hacerle Con estas criaturas Para poder Seguirles el paso O algo electrónico Yo creo que van a ser Los robots Esos nuevos De Honda Que están saliendo Que se haga cargo De ellos Y cuando se te salgan De algún límite Que reciban Algún choque eléctrico No sé Es una idea suelta La vez pasada La fin y la semana pasada Mi niña de cinco años Le comenté a mi mamá Con lo que me cayó Están él Dije Me acuerdo cuando salíamos Que nos decían Ándenle arréglense Porque ya no vamos a ir Ya vamos a salir Y nosotros decíamos Mamá Hay juegos ¿A dónde vamos a ir? Entonces le preguntamos Y ahora sabes Con lo que me salió Mamá ¿A dónde vamos? Hay internet Sin Honda Sí, sí, sí Es cierto Vi un comentario Que decía Yo soy amante De la naturaleza De lo De lo De lo vivo Como no hay wifi aquí Vámonos de este pueblucho O sea, así es cierto Ya estamos regidos Ahorita por la electrónica Que haya internet Que haya wifi Que se vea la televisión Que haya satélite Porque si no No estamos En el ambiente Diciendo lo de los huercos Pues así es Lizeth Es algo Asombroso Como nos lo estaba Contando el señor Enrique Rambal No sé si hayan Escuchado Cartas a mi hijo Que es un niño Como es un niño Nos dibuja perfectamente El niño Pero debe de estar Ya algo desfasado Porque nos está Hablando un niño De los 40, 50 Que era completamente Distinta a la vida En ese entonces Pero Nos da algo De De añoranza El estar escuchando Cómo se sentía Un hijo En ese entonces Gracias Le agradezco Dice El que dices De atención Y todo Dice Que este También tenía Déficit de atención Era un niño Con 5 meses De Alzheimer Alzheimer Ajá Ajá Entonces digo También había Pero Ahora yo creo Que con tanta Comida Sí Claro Toda la comida Es diferente La química Que se usa Para conservarlos Pues Ya casi nada Es natural Debe de ser Una de las causas Principales No No me cabe La menor duda Así es Pero sí Algunas veces Estuvo muy bonito Me gustó Lo que leí Lo que estaba diciendo Me gustó Ajá Pero algunas veces La teoría Es muy bonita Pero la práctica Déjame Le paso el recado Porque aquí a nadie Le gustó No, no es cierto De ninguna manera No, tiene toda la razón Esa era más o menos Para cuando nosotros Como padres No sabemos Si estamos haciendo Las cosas bien Era como una serie De consejos Pero claro Que la realidad Es muy diferente Como comentaba Depende del carácter De nuestros hijos Aunque Los sean hijos De los mismos padres Todos somos diferentes Somos seres individuales Y lo que nos aporta Con unos Exacto Sí, claro O sea Cuando yo tuve a mi hijo El mayor Cállate Ahorita con Tania Se llevan 17 años Mis hijos Qué bárbara No hay tele en tu casa Entonces es mucho Fue el pilón Pero pilón, pilón O sea, de plano O sea, el mayor Tiene 24 La chiquita La chiquita acaba De cumplir 8 Y este Es mucha diferencia En todo Y si es cierto Que se pescan más cansadas Eso con vasectomía Y tú ya no tienes la matriz ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo salió? Fue obra del Espíritu Santo Si le llegó en una lechuga Pero sí, sí es importante Porque a veces también Nosotros como padres Ten frascas en el trabajo O en las En la vida cotidiana No les prestamos La atención de vida O creemos Que se las estamos prestando Pero ellos necesitan Ciertas Atenciones más Cada niño es diferente A lo mejor Unos son más dependientes Que otros Entonces A veces nosotros También es bueno Yo le digo a Arturo Que aprendemos Cuando él nos propone un tema Porque nosotros También nos documentamos Y leemos Nos documentamos Y también estamos aprendiendo Es bien importante De veras La educación en familia A mí me encanta todo eso Porque somos unas guías O sea Aunque no lo queramos Lo que comentas Pili Acuérdate que El título de padre O madre Es la única carrera Por así decirlo Que primero te dan el título Y luego aprendes Claro Porque es Por más consejos que te den Y por más que Insisto Que le pueda funcionar A otra persona con sus hijos No quiere decir Que a ti te va a funcionar Y todos tenemos Diferentes caracteres Somos muy diferentes Entonces es cierto Es muy difícil También calificarnos Como hijos Y como padres Porque no O sea Que te califiquen Eres un buen padre ¿En base a qué? O sea A lo mejor tú te consideras Un buen padre Y a lo mejor tienes dos hijos Y uno te califica Como bueno y otro no ¿Por qué? Porque siente El error El mayor error De los padres Hacer diferencias Entre los hijos Eso es el mayor error Y lo hacemos muchas veces Inconscientemente Muy seguido ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres más inteligente? ¿Por qué no eres una niña normal? Vivi Y quiero decir Nosotros O nos dañaron en un momento Como hijos O estamos dañando a nuestros hijos Entonces debemos de prestar Mucha atención Porque esas cosas No se nos olvidan Y a los hijos No se les olvidan Entonces hay que tratar De ser Lo más objetivos Con todos nuestros hijos Y tratar de hacerlo mejor ¿Verdad? Es lógico que también Como padres Tengamos temores De si lo estamos haciendo bien Pero por lo menos Esforzarnos No, y de hecho Yo lo estaba oyendo Y cuando lo estaba oyendo Decía En este punto Me pongo un check mark Exacto De veras Es bien interesante Hay que hacer un papelito Oye, Elisa Te identificas No sé si gustas esperarnos Vamos a un corte Y regresamos Si no Pues nos dio muchísimo gusto Escucharte Ok, sí Yo los escucho en las noches De repente Sí Sí Le llamo Y de repente No porque ando Atareada Pero los estoy escuchando Toda la noche Muy amable Muy amable Muchísimas gracias Te lo agradecemos mucho Y recalentado Pues para el viernes El viernes Ahí lo tenemos Ya sabe Lo que nos quedó pendiente Más unos Un que otro temita Que está por Por tocarse ahí el viernes Muchísimas gracias Buenas noches Bueno Pasen bien Gracias Gracias Después de esto nos vamos Vámonos Bien chicos Vámonos a una pequeña pausa comercial Enseguida continuamos Con esta noche Los niños En la noche Es tuya Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo 91 La buena costumbre en radio Estéreo 91 XHLOE FM 91 Con 50.000 watts de potencia Es de Venezuela Carranza número 3151, con Luis Juárez Estéreo 91 Estéreo 91 Una buena costura en radio Transorafiada a la Cámara Nacional de la Industria de la Rara y Televisión Estéreo 91 La oportunidad que estabas esperando Visa de trabajo para Estados Unidos Trabajo, transporte y hotel, por solo mil dólares Escuchaste bien Visa de trabajo para Estados Unidos Trabajo, transporte y hotel, por solo mil dólares Ven hoy mismo ¿Te lo piensan lo bonito? Puede ser una tira Llama al 01800 841 2020 Estamos para orientarte No te dejes engañar Secretaría del Trabajo, Televisión Social Secretaría de Relaciones Exteriores Línea Directa, en conjunto con el Sistema DIF Te invitan a festejar el Día de las Madres Este miércoles 7 de mayo En la Escuela Taller Héroes de la Revolución Ubicada en la Plaza Pública Doroteo Arango E Iglesias Galderón En la Colonia Francisco Villa De 3 de la tarde a 8 de la noche Habrá servicios médicos Programa cultural Ripas Regalos Lotería Corte de cabello Servicio veterinario Y más Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la patria Los senadores de la República Aprobamos la reforma política La cual fortalece a las Procuradurías de Justicia Para que se persigan los delitos con mayor eficacia Y los mexicanos vivamos más seguros Ahora estamos trabajando Analizando puntos de vista Y escuchando a los expertos Para concretar las leyes Que garantizan que esta reforma se aplique Y sus beneficios sean una realidad Senado de la República Capacidad de trabajo Para mejorar tu vida Hola comadre ¿Cómo estás? Pues no tan bien como quisiera ¿Qué le pasa? Fíjese que mi póliza del Seguro Popular Ya se me venció Mi niño está enfermo No tengo para el doctor y las medicinas No se apure comadrita Lo único que debe de hacer Es afiliarse otra vez al Seguro Popular ¿Pero qué requisitos necesito? Es muy fácil Vaya a su centro de salud O al módulo de afiliación más cercano a su domicilio Ahí le dirán que debe hacer Entonces lo voy a hacer Le debo una Secretaría de Salud Gobierno de la República Este programa es público Ajenú a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Downtown Downtown Desde el piso 14 del río Grande Plaza Hoteles Estamos transmitiendo este tema del día del niño Que resultó ser más rico en contenido de lo que creíamos Gracias por estar con nosotros en la noche Es tuya Transmitido desde el año 91 Para todo el mundo Nomás nos oyen en todo el mundo Ah, y en la estación internacional espacial Que ya nos mandaron un correo El séptimo Que nos escuchan Que si lo podíamos hacer en inglés Que porque el ruso no entiende nada Pues ya veremos Ya veremos qué hacemos A ver, Anita Me encantó Lo que encontraste La diferencia de inteligente y listo Sí Dice que Ay ¿Dónde me quedé? Bueno, mira Es que me encontré esto que me encantó más A ver Que dice que La diferencia entre ser listo O sea, una persona lista Esa que es un niño O una persona ¿Verdad? Que Que Intuye Percibe Y Con el trato social Es Existe en el empatía Es más vivo para negociar Y son cosas que Que el ser humano trae Traemos todos ¿Verdad? En una serie de determinado nivel Y esto puede ir afinando más y más La medida en que crece Seguro que es Que más que uno conoce críos Capaces de encenderse solos Cualquier aparato para ver los dibujos animados Ser simpáticos Cuando conviene percibir al instante Quien es quien manda en casa O en la guardería O negociar a veces Incluso chantajear a los padres O a los hermanos Con enojarse Y si no consigue tal o cual cosa Ahora, un niño inteligente Es el niño curioso Espabilado Vive unos años de plenitud Hasta meterle fin En preescolar La guardería ha sido una Versión muy leve Y casi no cuenta Y ahora toca desarrollar Las habilidades que forma la inteligencia El cálculo El lenguaje Y la memoria retentiva Entonces El inteligente Está más basado En lo que es el conocimiento El otro niño Pues es más activo Y actúa y todo ¿Verdad? Entonces dice Que si ¿Qué sucede? ¿Verdad? Un niño listo Y contra un inteligente Entonces dice Que hay menos gente lista Que inteligente Por lo que la gente lista No es gente ordinaria Que siga los caminos Marcados por la sociedad La familia Y hacer su currículum A medida que la tecnología Avanza La ingeniería Dejará Paulativamente De ser Algo bien pagado Entonces dice ¿Cuál es el camino medio Entre ser listo Y ser inteligente? Dice que lo mejor Es ser ambos Pero en un 60% listo Y en un 40% inteligente O sea, no está peleada La una con la otra No, no, imagínate Un niño es muy activo ¿Verdad? Y el otro es inteligente Pero si combinamos las dos Imagínate No, vamos a ser perfecto Yo la verdad Te voy a ser sincero A mí Es uno de los mejores trabajos Que conseguí Y luego conseguí aplicando De ir a presentarte Y que te escogieran Entre varios aplicantes Ahí La verdad Fue por ser listo Porque yo inteligente Digo No te paso las pruebas Ni de la orina Quiero que sepas Tengo que Tengo que estudiar Para el de sangre Imagínate Entonces Si te puedo decir Que Nos tienen En muy buena estima A los mexicanos Que son listos Que se dan Las tareas más comunes Las sacas adelante No dejas tirado el barco Volvemos a lo mismo Este es parte de Sacando al güey de la barranca Ok Gracias Anita Me encantó Muy bien Era la diferencia Que estaba buscando O sea No me quedaba claro Porque parecía ser La misma cosa Y no Es muy diferente Y hoy hablando Del día del niño Imagínate Un niño que sea inteligente Y que tenga sentido común Y que sea Que sea Listo Cállate Los ojos Pero bueno Ya posiblemente Ahora que se están Haciendo partes Si eso Pues se puede hacer algo Con el ADN Ok Está bien ¿Me hablan? ¿Me hablan? Adelante Se refieren a mí El Frankenstein El Frankenstein Nomás que se le ven bien feos Los tornillos Oye Tú eras muy inteligente En la escuela Pilar ¿Verdad? Sí No, no No me digas que no No lo pienses No Se me hace Bueno Lo que pasa es que la familia O sea Hermanos Hijos Y eso se me hace Que somos más Inteligente Que estudios No nos gusta estudiar A mí No, no Pero esa no es ninguna diferencia Pero No, no, no O sea Una cosa es Que saques buenos grados Ajá No, son inteligentes De que saques buenos grados Porque hay gente machetera O que le gusta estudiar No, esos no son inteligentes Y nosotros no nos gusta estudiar No, son macheteros Sí Déjate de tonterías Pilar Y cuéntanos lo de Brenda Por favor Que están todos Muy interesante Mira, desde que empezamos Me dijiste lo de Brenda Y yo busquelo Y luego no me da chance Claro que sí Aquí lo tenemos Ándale Muy propicio Pero primero platícale a la gente De quién es Ok Vamos a platicarles Respecto al día del niño Nuestra amiga Brenda Benavides Tiene una página en Facebook Y además ha publicado ya En un libro Algunas de sus frases Y de sus pensamientos Y nos compartió Esto que es referente Al día del niño Y que dice La infancia es la etapa sagrada De la formación Porque es donde Cada pequeñito ser Aprende si el cobijo Protector de amor Que recibe Es lo suficientemente Abrigador Para crecer Sintiéndose muy amado Y protegido O un simple rompevientos Que tan solo lo protegerá Con la limitante De su raquítica frialdad Y entonces Tenemos pequeñitos seres Que crecen fuertes Sabiéndose bien amados Otros que a pesar Del precario abrigo Resisten valientes Y positivos Las inclemencias De la vida Porque aprenden A cobijarse Bajo el manto De la esperanza Y el optimismo Y los que crecen Vacíos de sensibilidad Porque en algún momento Se rindieron Y el corazón Se les murió de frío Los padres Podemos Imprudentemente Mandar a nuestros hijos A vivir el resto De sus vidas Igualmente desprotegidos Por la falta de abrigo Que con un abrumador abrigo Excesivamente protector En cambio Existen espectaculares Y muy acogedores abrigos Que tejen sabiamente Algunos padres Intercalando cálidas fibras De mimos Con resistentes fibras De buena educación Criar a un hijo Requiere además De amor Sabiduría Para atinar A confeccionar Durante la crianza El abrigo emocional Perfecto Que tenga la magia Para entallar Siempre a la medida De sus necesidades Durante el resto De su vida Dios permita Que a partir De este 30 de abril Y para siempre Ningún niñito Sienta en el alma frío Para que así La humanidad Sobreponga siempre Su inocencia A la maldad Excelente Muy bien Felicidades Brenda Muy muy bonito Mimos Brenda quiere decir Amor Amor Apapachos Sí porque van a decir Oye como los mimos Esos que no hablan Y eso Lo que hablamos O sea les das amor Atención Cariño Con la diferencia No 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 De ahí el verso Que decían Que este Nacen los niños Los ves Y de chiquitos Así de recién nacidos Te los quieres comer Ya cuando cumplen 6 7 años Dices como Como no me lo tragué Que horrible Sorry Muy bien Oye sí gracias Gracias este Aurora Para celebrar el día Del niño De todos los niños De 3 leches Yo le he encontrado 2 Nada más Estoy buscando la otra Vamos a ver Tú lo estás pidiendo Otra rebanada Porque quiere Es que no encuentro La otra Pilar de veras En serio Me la traté de bajar Con una bebida espirituosa No no sabe bien Trajeron agua De no sé qué cosa peluda De melón Este Y no No sabe bien Te están endulzando el día Verdad Claro Y yo de amargoso Dices tú Ya con este Ya me emparejo Ya tenemos un cafecito Vamos Vamos a ver A ver si con eso Este Y ya pasa bien O ya encuentro Tenemos también aquí El señor Pepe Isnaola Que está llegando ¿Cómo se dice Cuando llegan Delay No no Pero dice En Ah Entiendo En el tipo de la moda De acuerdo a la moda Tarde Tú sabes De qué estoy hablando Margarita ¿Por qué te ríes? Bueno saluda Mientras que me acuerdo Fashionably late Fashionably late Ah perdón Es que ya se me está olvidando El español Y no aprendo inglés O sea para que la tardanza Sí fancy O sea para que le pongas Casi luego llegas En el pasillo Ok Yo nomás quiero Este aclarar algo Este Mira 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 Pilar Pilar me está regañando No no es cierto No quiero No Porque no extrañes Sí claro Oye Pilar la estaba Escuchando ¿Ah sí? ¿En dónde la estabas escuchando? En la enjundiosa ¿En dónde la estabas escuchando? En el radio Enjundiosa Yo no digo diosa No Está el tema De veras Espérate Pues déjame Hacer algo de broma Andas que como en caballo No si hasta eso ya saben No si lo veo repetido Lo veo al día siguiente ¿Ya mañana ya lo tienen clases En el puente? No No ¿En México? ¿Sí? 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 ¿A partir de mañana? Día primero de mayo Y el cinco de mayo Sí ¿Sí? ¿Sí? A ver Ilústranos Sí Ilústroles A los maestros se les Con cariño Con mucho cariño Ya sabes que con mucho cariño Este Se les cambió el día Del día de mañana Por el día del viernes Pero Dicho por su maestra No a todos No a todos ¿No? La mayoría Va a descansar A partir de mañana Y van a regresar A trabajar hasta el día Martes Porque se atraviesa ¿Qué sé? Se atraviesa Lo de el lunes Así es que No se trabaja Este primero de mayo Tampoco se trabaja El cinco de mayo Pero Algunos maestros Se lo recorrieron Para el viernes Ah Ok El vez de mañana Sí se trabaja Y pasado mañana ¿No? Pero aclaro ¿Cuántos te gusta, Georgie? La mayoría No, la mayoría Tomaron desde el día de mañana No hubo cambios Ajá Pero el viernes Lo toman como El día del curso Que normalmente Tienen cada día No, no Hijo Qué bañado Así es que A partir de El día de hoy Ajá Hasta el día Martes No, ni hablar Bueno Es viernes y lunes Pero está nuestra oficial Agarrando el jueves Así es Oye Este Pues está bien Pues digo Si de largo somos grandes Somos en la ingeniería civil Viernes, sábado Tu papá Era ingeniero civil ¿Verdad? Y de los buenos Sí, somos unos grandes ingenieros civiles Para hacer puentes De verdad Los mejores puentes Los hacemos aquí ¿Era el ingeniero Chavarría? Ay, no me digas que te vas a No, era otro Ok Otros sujetos Se están conociendo apenas Oye, no lo puedo creer Pero ya Tienes 10 minutos 10 minutos Hombre, sí la hacemos Para ver si la otra Llegas temprano Qué bárbaro No, no, está bien Bueno Ok Buenas noches a todo el mundo Buenas noches Pepe Hola Pepe Muy amable La sanita te recibe con ese cariño No te conoces No, por algo es Por eso tiene el corazón de oro Y tiene el movimiento interior La mujer igual que sea Con razón Con razón Anita Ok Bien rarotonga Bueno Muy bueno Sí, gracias por el No, por la presión Ok Oye, muy amables Muy amables a toda la gente Que nos está escuchando Hoy celebrando el Día del Niño Aquí con este No, con pastelito Pero con las niñas Este Incubus ¿Cómo se llama? Boceto De boceto Andale exactamente Este Con las niñas de boceto Dándoles la bienvenida Ahorita que iba llegando Les di las felicitaciones Por el Día del Niño Te lo veo todo el mundo No, gracias Este Pero sí bien contentos Porque de verdad Pese a todo Lo que se ha desatado Esta noche de polémica No hay nada De verdad Que nos dé más esperanza Que un niño Así que Una felicitación A todos A todos los niños En su día Y como adultos Pues agarrar las riendas Bien para llevarlos Por el buen camino A todos A todos Ok De qué vamos a hablar Esta noche De todo un poco Bueno Siempre decimos Que tenemos corazón de niño ¿Verdad? Y que tenemos la mente De niño ¿De qué te sirve Tener el corazón Y la mente de niño Si físicamente No estás bien cuidado ¿Verdad? Entonces Este Esta noche Vamos a hablar De los carbohidratos Ahí te encargo Ay yo sale Si mátales el rollo Y los espero en el pasillo Ajá Se llama La sección de Mátame el rollo Vámonos todos Pilar A ver si escoges A tus invitados Pilar Te dije que no le hablaba Bueno Pero antes de empezar Vamos a decirle a Pilar Gracias Pilar Por tu apoyo Como siempre Sí Como siempre Pepe Es que apenas Estaba comiéndome mi pastelito Tú sí tienes permiso Nosotros no Ok Vamos en la semana 18 Del reto del ahorro Gente Estamos Ya debemos De tener guardado 171 dólares Ok En la semana Número 18 Sí cualquier cosa Una cosita Es la semana 18 Y debes de tener 171 dólares Y ahora sí Vamos a entrar de lleno A lo que es Este El tema Y esto es que No todos los carbohidratos Son malos Ok No todos los carbohidratos Son malos Respiren Respiren Gracias George andaba preocupado Se le nota No es cierto George dijo Pues a mí qué Muy bien Fíjate que no No hay Fíjate que no hay Muchos alimentos Que desaten Tanta polémica Como los carbohidratos Que si son buenos Que si son malos Que si son necesarios Que no sirven Que los consumas Que los evites Etcétera Pero en realidad Son buenos Son buenos O son malos Buenos y malos Veamos ¿Dónde se hallan Los carbohidratos? ¿Dónde podemos hallar Carbohidratos? Bueno pues los podemos Hallar en panes En cereales En arroces En granos En pastas En nueces En vegetales En frutas No en carne No Lácteos Quesos Jugos Sodas Gracias Dulces Y postres ¿Verdad? Oye Pepe perdón Me engañaron Así como A un mil chino Porque me dieron La dieta De los carbohidratos Y tenía que comerme Al día Un kilo de chicharrón De esos duritos De los Ah ese está bien rico De chicharrón De puerco De tocino Nada más ponle limón Y chilito Este para Pepe Eso no es carne No califica Si te engañaron Yo no dije nada Carbohidrato Cuatro minutos Ok gracias Dejen hablar a papi Ya 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 Tipos Bueno ¿Cuáles son los tipos De carbohidratos? Hay dos tipos Están los carbohidratos Complejos Y los carbohidratos Simples Los carbohidratos Complejos Son carbohidratos Buenos Son los que nos ayudan Porque estos tienen Una estructura química Y fibras Que obligan a nuestro cuerpo A trabajar más Para digerirlos Y su energía Es más duradera Los carbohidratos Buenos Se encuentran Por lo general En su estado natural O muy cercano A el mismo Ejemplos de estos Carbohidratos buenos Son frutas Verduras Panes Y cereales Integrales ¿Por qué se dice Que los carbohidratos Complejos Son buenos? Porque son altos En fibras Y nutrientes Tienen un bajo Índice glucémico Y te hacen sentirte Lleno Consumiendo menos calorías Estimula naturalmente A tu metabolismo Los carbohidratos simples Son carbohidratos malos Los que los perjudican Los carbohidratos simples Tienen unas moléculas De azúcar Que son digeridas De manera más rápida Por nuestro cuerpo La energía Que producen Estos carbohidratos Se almacenan Se almacenan En nuestras células Como glucógeno Mismo Que si no se consume De manera inmediata Se convierte En grasa Los carbohidratos malos Son generalmente Comidas procesadas Que han sido despojadas De sus nutrientes Y fibras naturales Ejemplos de estos son Los dulces Los postres Los cereales azucarados Sodas y jugos Con alto contenido De azúcar Y panes refinados ¿Por qué se dice Que los carbohidratos Simples son malos? Porque son bajos En fibras y nutrientes Tienen un alto Índice glucémico Las calorías vacías Que tienen Que los componen Se convierten En grasa fácilmente Y generan Un alto contenido De glucosa En la sangre Mismo que te hace sentir Cansado a la larga Así que el secreto De los carbohidratos Se encuentra En consumir aquellos Que generen Un bajo contenido De azúcar Y que tengan Un bajo índice glucémico La medida Que indique El nivel de azúcar Que una comida Genera en tu sangre Bueno Y con esto Terminamos la sección Vamos a Tenemos que evitar Los pasteles En tu caso no Pilar Tú si tienes Bastante Bastante Tienes que evitar Es a Pepe Denme su rebanada A todos Uno es el que Tiene que empezarse A cuidar La verdad Pero en serio Entonces lo que Tenemos que evitar Son los azúcares Los carbohidratos Simples Que son Precisamente Esos que tienen Un alto contenido De glucógeno Que se almacena En tu sangre Y se convierte En grasa Cuando no lo consumes De manera inmediata No estamos En un Este En un eterno Ejercicio Si estamos caminando Estamos levantándonos Pero no estamos Consumiendo Esas calorías Que necesitamos Consumir De manera rápida Entonces Y se acumula La grasa O sea Entonces Se convierte en grasa Perdón Una vez que acumulaste Ese glucógeno Lo que si tenemos Que hacer Y además Después Fíjate lo malo De todo eso Dices tú Bueno pues me voy a echar Un chocolate Verdad Por ejemplo Y voy a hacer ejercicio Inmediatamente La cantidad De energía Que ese chocolate Te transfiere a ti Con esos glucógenos Con esa azúcar Que necesitas Para tener energía Es demasiado Es muy poquita En realidad Una fruta Una verdura Con un índice De 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 azúcar Un índice glucémico Alto Te da una energía Más sostenida Definitivamente Eso no quiere decir Pero al menos Si te comes un chocolate No vas a batallar tanto Para deshacerte De esa azúcar mala Así es Pero el problema Es que no estamos En constante ejercicio Te echas un chocolatito Estás sentado Se pasa ese tiempo Donde tienes que consumir Ese azúcar Y que pasa Se convierte en grasa Este Y eso ya No entramos en Más honduras En cuestión de lo que es Lo que repercute Para Para alguien que tiene diabetes O alguna cosa por el estilo Que no puede Procesar esos No estamos Magui Algo le pasó Ok Este Pero si Si tienen que tener cuidado Así que Este Vamos a Vamos a dejar el artículo Para que lo Publiquemos aquí En el En el En el web de Arcanaza Y vamos a incluir una lista Es una guía No es Obviamente no es la lista definitiva Pero de alimentos Con sus índices glucémicos Este Que Para que la gente Determine Exactamente Determine Y se vaya dando Una idea De cómo funciona esto ¿Verdad? Este Y así que Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Muchísimas gracias Don Pepe Pati Que bárbara Que Espero que sea de De veras Está Me imagino que esto es en España Un Un molino de viento Y está un anuncio De que no se permite Transitar A Quijotes Faltó Sancho Panza Pero también No cabe en el anuncio Pero está buenísimo Pues es que ¿Qué te imaginas? Salió un Quijote Y les desmadra Los abanicos Gracias bolero Ya llegó Pepe Y se dice un bolero Para que traduzca Pepe Es la diferencia Entre ser listo Y Muy bien Ahí está Muy buena Patita Gracias Gracias Una imagen aquí Que nos Que publica Pati Y está un molino de viento Y un anuncio De esos de cuando No estacionarse No fumar No eso Pero es un Quijote Y no Perfectamente Muy bien Me encantó Me pasó a encantar Muy bien Pues fíjate Que como quiera que sea Este hombre Terminó antes Nos queda El tiempo exacto Para decir La diferencia Entre Ser infiel Y ser Terco No bueno No Si no les parece No está bien Papá o es niños Ok Entonces Habla la diferencia Entre jugar Con muñecas Para un niño De jugar con muñecas O con carritos Que preferirías Las cosas está permitido Que juegue Que juegue con los dos Está bien Así es Las dos cosas Muy bien Sí porque yo O sea Tenía un tío Que le dijo a mi primo Juega con cosas de fierro Y fue por su planchita Ay que bonito Perfectamente Muy bien Muy bien No pero también Está la otra Que se la pasaba El niño jugando Con las Barbies Y no Cosas de fierro Y el niño con las Barbies Y el otro El hermano de él Jugando con los monos Esos que se estiran Y así los juegos Acá Bien acá Mamá Dolores Y todo eso Y pasa la historia Son grandes Y resulta ser Que el que jugaba Con Barbies Y muñecas Y todo está en el bar Agarrado así De dos muñeconas Igualitas que las Barbies Y el otro Pues con pura raza Del gimnasio Perfectamente Muy bien Estamos en las diferencias Sí Y cuál es la diferencia Entre un Perfecto Ya se me acabaron Oh Oye Mix Estaba viendo también aquí Como puedes ver Estoy muy concentrado En el programa Viendo el Face Perfectamente Y estoy viendo Que fuiste a un curso Y te dieron papelito Y todo Sí Muy bonito curso Esa es la diferencia Entre ser inteligente Y ser fiesto No la pasamos súper bien No pero no era fiesta No 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 Ok Nos la pasamos Te estoy regañando Como niña Nos la pasamos muy bien La verdad Te ibas a estudiar Claro Te la puedes pasar muy bien Estudiando Yo me la pasé muy bien Pues qué habilidades Las tuyas Padrísimo el curso Un saludo para Caro Valdés Excelente Todos los temas Muy bonito Cosas Muy buenas Muy buenos tips Que nos dio Dame un tip Este curso Fue un curso De Locución comercial Dame un tip Un tip Dime cómo anuncio Un producto De papillas Para bebé Depende de qué De banana con tapioca Ojo práctico Pues tiene que ser bien Para empezar Dirigido al papá Gracias La mamá Mira papá Espérate ¿Quién suelta el dinero? La mamá Ahorita la mamá Sí Ahorita sí Ok Pero es muy bueno Es muy bueno Se me cayó el café Oye ¿Y por qué no lo enfocas al bebé? Porque ya ahorita hay bebés De seis veces que les dejan el dinero Y ellos compran lo que ellos quieran Sí, ¿no? Dejas el dinero No, deja tú pasar la tarjeta Por teléfono Abra Pepe Quedó mi bebé Miguel ¿Qué? Quiero mi bebé Gamer Sí Ahí te va el número de la tarjeta ¿Tú qué qué, yo, yo? Chuca, hija El peor bebé del mundo Quiero que sepas Oye, discúlpame, mig No te estaba poniendo atención ¿Por qué con esa duda? De veras, mix ¿Por qué el papá? Pues si el papá nunca está en la casa No, no, no ¿Quién alimenta a los niños? Claro que lo alimenta Claro que A mí me tocó dar pecho No, no, no ¿Quién compra el mandato? O sea, normalmente la mujer es que hace eso Fíjate, Pili, que muchas veces No hay que encasillarnos nada más a la mamá O sea, ¿quién es? También el papá hace las compras No me le echen a andar Porque yo la tengo enseguida Sí me he dado cuenta Está en lo alto Bueno, mira Para irnos despacito A lo mejor A lo mejor Cierren las puertas, señor Pili, déjame te digo A lo mejor en tu caso A lo mejor en tu caso Tú eres la que haces todas las compras Pero hay muchos lugares Donde sí Las compras las hacen los papás Va a hacer las compras de aquí Por ejemplo Te voy a decir Te voy a decir En la familia Del caso de mi bebé El bebé de mi hija Es su esposo Es el que hace las compras El marido No, ella Ella trabaja Él trabaja Y el que hace las compras Y que va y compra los Gerber Y lo que tú quieras Es el marido Es el papá O sea, yo entiendo Que a veces colaboran Y que tú le haces la listita Y te lo traen Pero, pero Tú debes de entender Tú no puedes poner de ejemplo Ni tú ni tu familia No, no, no Porque mira Les ponen nombres de mueblería Ajá O sea Para empezar A ver, aquí Muchacho Arturo Estoy defendiendo a ustedes también En la posición No, hombre Si no servimos para nada Padres modernos Claro que sí Claro que no Sí, claro que sí Tú no llegas Pon el dinero Y la señora y los niños Distribuyen como debe de ser Es cincuenta y cincuenta Eso es lo normal Es cincuenta y cincuenta Oye, vámonos a comerciales Antes de que hagas Que a Pili le dé un infarto No, Pili, no te enojes Necesitas esperarte a despedirte Ya ves lo que hacen A ver, te voy a decir una cosa, Pili Yo soy madre soltera Fui madre soltera siempre Y no por eso te voy a decir Oye, no El papá no Yo siempre hice mis compras Ese es otro tema Sí, sí, sí Yo no digo que no Yo digo que por lo regular No sea porque la mayoría De las madres Hay madres divorciadas Solteras O porque el papá Antes era el que trabajaba La mamá era la que se encargaba Del hogar Por lo que tú quieras Porque el traje más alto De las personas Que van al mandado Y que se encargan De los hijos Es la mamá Y no tardamos De ir al súper Y escoger los huercos No, entonces Nada de que el papá Y la mamá Son los compradores Del niño Que está en el Esol 8 Oye No, ya estamos En un 50 y 50 Pero bueno Vámonos a una pausa comercial Chicos En la noche es tuya Porque estamos hablando De niños Y vamos con los niños Cuando niño Pilar consumió más Más azúcar Ya no le den parte De la pili Vámonos a una pequeña pausa Comercial Y enseguida Continuamos con la noche Es tuya Estamos en La noche es tuya No te vayas Estreo noventa y uno Noventa y uno punto tres La buena costumbre en radio Radio XHNOE FM Noventa y uno punto tres Estreo noventa y uno Cincuenta mil watts de potencia Desde Cristiano Carranza Nuestro tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Párez Nuevo Lareda De Maulita Nuevo Lareda Noventa y uno � anda Nuevo Lareda De Maulita La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Estudiantes aprenden materias como computación y música. Además, reciben una alimentación rica y nutritiva. También se han entregado 240.000 computadoras a estudiantes de Colima, Tabasco y Sonora. La meta es que todos los niños de México de quinto y sexto tengan una. Esto es Mover a México. Mover a México. La Cámara de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Era prohibido en los parafiles distintos a los establecidos en el programa. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Buscando cada día, tal vida tu sonrisa, pensando cada noche en tu niñez. Dibujo tu alegría. Y así es como empiezan. Los empezamos dibujando, los empezamos imaginando cómo podría llegar a ser. Y este, perfectamente. Pilar, ¿a dónde nos pueden llamar y a dónde vas? Las dos cositas. Bueno, ya se te vas. Ya, ya empecé con el postre, al revés. No, saben que pueden comunicarse en los teléfonos 715-1111. No, bueno. Disculpenme, pero es que me hacen reír. No, ya te hicieron enojar. Y aquí en la Nero, Texas, 956-242-6202. Si quieren entrar a la polémica sobre los temas, se pueden comunicar esos teléfonos aquí en el estudio. Está muy interesante el tema de la niñez. Ya, mira, George. Lo peor es que no, después no saben cuál es el chiste. Y yo soy la que estoy aquí al aire. No, está muy bien. Les repito los teléfonos 715-1111 en Nuevo Laredo. Y aquí en Laredo, Texas, 956-242-6202. O bien pueden escribir un correo electrónico a Radio ITV, arroba arcanaza punto com. Yo me despido. Por mi parte, es todo. Muy bonito el tema. A mí me sirvió mucho. Yo me documenté. Como padres, es bien importante estar al pendiente de nuestros hijos, de su educación. Y de darles toda nuestra atención. Como les comentaba, no hay mejor regalo que nuestra presencia, nuestro tiempo y nuestra atención a nuestros hijos. Espero que la sigan pasando bonito y todos los niñotes grandes también. Buenas noches y nos vemos pronto. Gracias, Pili. Bye, Pili. Bye. Muchísimas gracias. Saludos a todos los niños en tu casa. Claro. Muy bien. Y de esta manera y con este marco también nos vamos al segmento de Movimiento Interior con Anita Anasiri Santos desde el Metroplex. Gracias. Bueno, hoy les voy a hablar de una película. Ok. ¿Recuerdan la película de Benjamin Button? Ah, sí. Sí. Y bueno, esta es la historia donde se personifica, se personifica, perdón. A un hombre que nació viejo y se va poniendo joven hasta que muere como recién nacido. ¿Alguna vez se han imaginado, soñado con lo maravilloso que sería comenzar la vida partiendo de la existencia? Que dan los años y avanzar hacia la juventud cuando la audacia unida a la fuerza permiten acometer grandes empresas. Sin embargo, a mi entender, el gran final, el momento culminante de esta vida en retroceso no está al comienzo de la adultez, sino en la infancia. Propiamente dicha, cuando el individuo alcanza la pureza del niño y ve en el mundo con los ojos del que no sabe nada y está por descubrirlo todo. De hecho, creo que los niños son inmensamente sabios y a medida que los adultos les castigamos, les contagiamos nuestras percepciones prejuiciadas sobre el mundo, ellos, los infantes, comienzan a perder el entendimiento, la imaginación, el ingenio, inteligencia, talento, la intuición de la inocencia que les permite ser auténticos y geniales. Así pues, todas las experiencias artísticas de los niños deben ser vistas con particular interés, pues revelan cosas que los adultos hemos olvidado o no llegamos a captar en el momento adecuado. No hay un niño que pueda ser considerado bruto o tonto, poco inteligente o ingenuo en el sentido de no entender algo. Por el contrario, cada niño tiene un equipo de supervivencia en la imaginación y los adultos deberíamos esmerarnos por entender sus expresiones, pues casi siempre revelan realidades sorprendentes. Estas realidades se materializan de manera especial en las artes plásticas, pues las palabras geniales de los niños, sus gestos inigualables y otras maravillas que nos aportan los infantes casi nunca quedan plasmadas en grabaciones o películas. Pero además, la facilidad con que se expresan a través de la pintura u otros medios similares pueden darnos inicio de una vocación precoz que deberíamos cuidar y aupar con esmero. Bueno, esto es respecto a los niños, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de niños, de lo que nosotros debemos darle la libertad a los niños de expresarse. El niño siempre se está expresando y nosotros, pues para poder entenderlos, para poder hablarles, hablar en su idioma, pues tenemos también que hablar, buscar la manera de acercarnos a ellos. Si nosotros constantemente los estamos criticando, les estamos diciendo que no, que no puede, pues eso estamos haciendo nuestros niños o hacemos unos rebeldes con causa, ¿verdad? Entonces, cuando un niño es estimulado desde el arte, bueno, esto yo me lo encontré y se los quiero compartir porque los niños desde pequeños son artistas. Si no me digan las mamás que no han visto esos picazos que se avientan en las paredes, bellísimos, ve la forma como un medio de expresarse. No como un fin. Piensa en colores, piensa espacialmente. Supere el pensamiento lineal, piensa en imágenes. Aplica la inteligencia del arte a la solución de problemas. Establece relaciones temporales, identifica problemas. Define problemas y establece jerarquías. Soluciona problemas. Ordena secuencias y relaciones. Establece relaciones espaciales. Y pues quiero compartirles una, bueno, ahorita la posteé en Arcanasa, una película que me encontré que está divino. Es un corto que se los recomiendo, son ocho minutitos que les va a llevar verlo. Pero dice que este video, por su creatividad y por las múltiples lecturas que el mismo podemos obtener, este corto de animación ha sido creado por cuatro estudiantes de la Emsa, el cole superior de quien sabe qué artistics. En apenas ocho minutos nos muestran un mundo de perfección y orden, donde todo está regulado y ordenado, hasta que un niño decide salirse de las normas. El resto, véanlo ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Realmente esta pequeña joya de la creatividad está para muchas interpretaciones y reflexiones. Y pues el ser padre y el ser hijo es un constante aprendizaje. Todos los días tenemos la oportunidad de conocer a nuestros hijos y hay que descubrir lo que hacen ante las situaciones que se le presentan. No decirles lo que tienen que hacer, porque si no, nunca nos vamos a poder despegar ese chamaquillo, nunca lo vamos a poder hacer autosuficiente, siempre va a tener que depender de lo que le digan, le hagan, y lo vamos a convertir en un miembro más de los borreguitos. Entonces, pero de los borreguitos blancos, de todos siguen. Entonces hay que ser un borreguito negro, yo los invito a que lo sean. Pero claro, los papás hay que estar al pendiente de cómo nuestros hijos actúan, lo que hacen, y darles la libertad, crearles los espacios para que ellos se desarrollen en ese ambiente. Y nunca se olviden, de verdad, no olviden, nunca, 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 nunca olviden abrazarlos, nunca, nunca, nunca olviden de darles un beso, y nunca, nunca, nunca olviden decirles que los aman. Ese es el alimento de todos los niños. Eso, Anita, muy bien. Oye, ahí, dentro de los comentarios y lo que se escucha también, y lo que hemos estado platicando ya en muchos lugares, el hecho de que esta generación que traemos ahí en medio, perdidita, tiene la impresión de que para comunicarse es todo de parte de los padres para ellos. Y lo creen genuinamente, y la diferencia en tomar las cosas frías y como deben de ser, pues uno se trauma porque pues las cosas son diferentes, o sea, uno le buscaba la cara a los papás, uno era el que tenía que estar al pendiente, uno era el que le merecía el respeto a los padres y eso. Y ahora, aparte de que todo te preguntan de que quieren saber que es una generación muy inteligente, que todo lo cuestiona, que quiere saber cómo funciona todo, ahí está al revés la situación. No tienen por qué mantener una comunicación si necesitas algo con ellos, tú eres el que tienes que preguntar, el que tienes que estar ahí, el que tiene que estar al pendiente. Cuando antes, pues tú sabes que el estar al pendiente de los padres, una llamadita. Entonces, ahí es una de las otras diferencias en estas generaciones. Así es de que, para verlo, no sé si como tema o para completar. Yo creo que sí es un tema, es un tema que se debe tratar porque, mira, yo he puesto atención, o sea, he observado a, me he observado a mí, ¿verdad? Porque primero empiezo conmigo y me pongo a observar a los demás. Pero están, por decir, los papás siempre nos estamos quejando de que los hijos están en la televisión, que los hijos están con los aparatos de Xbox y todo lo que tú quieras. O sea, todos esos aparatos, la computadora, el teléfono, todo, todo. Pero es muy curioso. ¿Sale algún, algún, algo de la tecnología nuevo y qué hacemos? O sea, están los padres, ay, es que mi hijo no lo tiene. Y luego nos estamos quejando porque los niños, o por decir nosotros como padres, no le estamos dando en ese momento la atención que ellos requieren. O sea, vete a ver la televisión, déjame en paz. O sea, yo llego con problemas del trabajo, estoy cansada, tengo demasiadas cosas por resolver. Y llega mi hijo, ¿verdad? Y pues está jugando, está dando lata, no lo puedo controlar. ¿Y qué hago? Bueno, pues vete, vete a la televisión. O sea, yo lo estoy mandando. Esas son cosas que los padres tenemos que poner atención de cómo estamos actuando. O sea, es el niño, por ejemplo, muchas veces los niños nos pierden el respeto, pero nos hemos puesto a pensar si nosotros, cuando les queremos llamar la atención, los corregimos en privado o en público. O sea, eso es una de las cosas. Eso sí es muy importante. O sea, estamos hablando de los problemas del hijo con otra persona, exponiéndolos. Ay, es que este fregado hizo esto y es que no se porta mal en la escuela. O sea, los estamos exponiendo. Eso lo escucha él. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, tú ponte en el lugar del niño y te vas a dar cuenta cómo cada vez que suceden estas cosas, te vas achicando, achicando. El corazón se te hace chiquitito. O sea, de repente lo ridiculizas delante de los demás. ¿Verdad? Sí, no, no, no. Comparas su comportamiento, comparas sus calificaciones. El que el otro niño es más exitoso, el que fíjate en tu hermano o aprende de fulano o citano. Realmente a él no se le está dando la atención. O sea, como ser único e irrepetible con su propia inteligencia. Y hay que entender que no todos los niños nacen con las mismas habilidades. Cada uno trae su paquete. Sí, claro. Y hay que conocer el paquete que traen para poder entenderlos, ¿verdad? Son nuestros hijos. Y pues no insultarlos. O sea, cuántas veces no los estamos insultando o los estamos ofendiendo. Y pues eso nosotros como padres ahí perdemos. Llega un momento en que vamos a perder toda la autoridad. Y si en algún momento nuestros hijos tenían ese cariño, ese amor. Pues sí lo van a tener, pero ya no van a tener la confianza. Y van a buscar en qué entretenerse. Que es en la computadora. Ya vemos los resultados. Que hace poco salió un video de una niña que se desnuda, ¿verdad? Y su mamá la agarra sin tarazos. Y en público, ¿verdad? Que también eso yo no apruebo la violencia. No apruebo que la mamá haga ese tipo de cosas. Pero sí tenemos que estar al pendiente precisamente para que nuestros hijos no lleguen a ese extremo. Y si lo hacen, pues entonces ver en qué estamos. O sea, en qué momento se rompió la comunicación entre padres e hijos. Eso es muy importante. Investigarlo. Verlo. Y pues siempre se puede empezar. O sea, no digo que el caso está perdido. No. Al contrario. Esas experiencias nos ayudan a ser mejores, ¿verdad? A buscarle soluciones. Y poder todavía agarrar las riendas de nuestros hijos. Así es. Gracias, Anita. Muy interesante. Y sí, fíjate, es tema para un buen rato. Muchísimas gracias. Acá tenemos a Aurora. Tienes lo de la cigüeña, ¿verdad? Sí, buenas noches. Porque me había saludado por llegar también. Este, quería hacerle la competencia a Pepe. No, aquí nomás Pepe, de veras. Fashionable. No, era por traer el pastel. Fashionably. Fashionably. Perfecto. Y feliz de estar con todos los niñitos de Arcanasa. Todos los huercos. Todos los huercos. Mira, es que les quiero platicar el origen, el por qué siempre desde niños nos dijeron que los bebés los traía la cigüeña. Al parecer fue elegido porque es un animal que cuida a sus crías con más empeño y dedicación de lo habitual, de todas las demás aves. El ave prepara el nido desde mucho tiempo antes de nacer sus polluelos. Y después los cuida y los protege con gran esmero. Además es uno de los pocos animales que es monógamo. Después de emigrar siempre va a regresar a su nido. Y lo que influye mucho también en él es el color blanco que representa la pureza. Por eso se ha hecho un poco difícil dónde tuvo su origen el mito del transporte aéreo de los bebés humanos. Los antiguos egipcios consideraban que la cigüeña representaba el alma, mientras que los griegos y los romanos la veían como un pájaro modelo de devoción paterna y la consideraban protector de los partos y de los recién nacidos. Una antigua leyenda china decía que las cigüeñas llevaban al cielo las almas de los fallecidos. ¿Y cuál sería el antecedente de la fábula de los bebés? O sea, por eso se hizo ya una fábula, esa de que a los bebés los trae la cigüeña. Porque ambas cosas funcionaban. La cigüeña transportaba a los seres humanos entre el cielo y la tierra. O sea, era el origen de la vida, el final de la vida y el comienzo de la vida. Los pueblos germánicos consideraban a la cigüeña como un animal sagrado y pensaban que era un ave enviada por los dioses. Pero en el siglo XIX hubo un escritor de cuentos infantiles que se llamaba Hans Christian Andersen. Él recogió la leyenda de la cigüeña, ya fuera de los chinos la que se manejaba. Él recogió esa leyenda que las cigüeñas transportaban a los bebés y la popularizó esa idea en toda Europa. Más tarde se extendió en el resto del mundo. Anderson escribió un cuento titulado Las cigüeñas, en donde las cigüeñas encontraban bebés en cuevas y pantanos, supuestamente, y se responsabilizaban de buscarles padres y llevarlos hasta ellos. Lo curioso de esto era cómo iba a saber la cigüeña qué papás necesitaban un bebé o quiénes querían un bebé. Y era bien chistoso en su cuento. Él hizo que las cigüeñas, donde buscaran las ventanas de los hogares, donde los papás hubieran dejado dulcecitos en el marquito de la ventana, es que ese hogar necesitaba un bebé y ahí iban y depositaban el bebé. Y de ahí nació la leyenda de que, pues, a todos los bebés nos trae la cigüeña. Y así es como se hace la caricatura, sí. Ahorita dejas dulces en la ventana y se llevan la ventana. Pero bueno. Y no dejan a ningún niño. No, no, no. No, pero... No, ahora dejan los bebés en la ventana. A ver si te dejan unos dulces. Y con eso crecimos todos, porque ahora quiero pensar que a un niño de primero, de primario, de segundo, les platicas eso y te van a decir, ¿quieres que te diga la verdad? Ellos nos van a explicar. ¿Qué más quieres saber? Sí. A parte le agregaron a todo eso que de París venía la cigüeña. Ah, sí, claro. Pues, ¿cómo ibas a ser de producto nacional? No, de fuera, mi amigo. Oye, y aparte, no era también... Pepe, no estés distraído, por favor. No era el emblema de uno de los carros estos de Nissan, el Zuru. No era el emblema de la cigüeña. No, es que sí, sí sé lo que estás diciendo, pero no... Sí, es como un ave. Era una garza o... Era una garza o cigüeña. Pero no traía colgando un bebé. No, todavía no. No era temporada alta. Muy bien, pues, muy interesante. Muchas gracias. Ya después veremos cuál fue la historia de por qué dicen que los bebés nacen en un repollo, en una lechuga. Vamos a ir saliendo de... Hay que saber. Saliendo de... Se remonta a los cabbage patch que... Sí, saliendo de dudas. Es que hubiera sido más moderno, yo creo, y lo de las cigüeñas, pues fue hace mucho tiempo. Era un antiguo. Bien diplomático ahora. Sí. Es que hubiera sido más moderno, ¿eh? Porque yo no sabía de eso. Aquí no viene ni en el internet, quiero que se... Así es. Bueno, ya que estamos en esto de lo de los niños, escuchaos. Yo tengo un niño en línea. ¿Niño? Sí. ¿Grande? Grande. Es un niño, un niño tote. Bastante grande. Echame a ese niño grande, por favor. Adelante, don Antonio, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, don Arturo? Disfrutando, de veras. Yo estoy casi con la certeza absoluta de que cuando se nombró el fenómeno meteorológico del niño fue porque tú lo inspiraste. ¿Sí o no? No creo, hombre. ¿Y si es la niña? Ahí está, también. ¿Y las dos cosas? Yo a la niña. Ese sí es más fácil de creer. ¿Ya ves tú, porra, Echel? Ya sé. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo va el programa? Pues lo sentimos bien, fíjate. Ya Pilar se fue ya, así como en un coma diabético porque Pepe le hizo enojar, pero fue ahí bien. ¿El niño Pepe hizo rabieta? No. Hoy todos somos niños. La hice que hiciera rabieta, Toño. ¿Pero cómo? Pues de esas veces. Todo me echa la culpa a mí, entonces yo ya lo acepté. ¿Qué hay con los niños? Todo yo. ¿Cómo? Llegó Rivera, dijo. Ay, es que Llegó Rivera era terrible. Le decía, ¿a usted le gustan los niños? Le decía, sí, sí, están propiamente cocinados. ¡Qué bárbaro! Como envueltitos, dice usted. Pero era pose, era medio terrible. Yo creo que aquí en Nuevo Laredo a veces las referencias obligadas son algunos nombres como la parroquia del Santo Niño, que ha habido alguna controversia que sea el Santo Niño de Atocha o nada más Santo Niño o no sé qué cosa. Y hay los Niños Héroes, que está el monumento frente a la Casa de la Cultura, y está el Niño Artillero, que es una historia también verídica de un niño. Yo no la recuerdo de momento con precisión, pero forma parte de nuestra historia. Ya sabemos que, lamentablemente, en algunas situaciones bélicas, en algunos conflictos, cuando la leva, el reclutamiento, la situación es medio especial, agarran parejo y hay películas como una mexicana de Luis Mandoki, que se llama Voces Inocentes, sobre la guerrilla, creo que es en Nicaragua, y ves a niños que debían estar en un salón de clases o en su casa disfrutando la familia o qué sé, o ayudando en algunas cosas del hogar, y no empuñando un fusil o arriesgándose o siendo muertos incluso. ¿Qué tres actividades ya no hacen los niños en las calles de Nuevo Laredo? ¿Jugar? No, 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 actividades productivas, lucrativas, laborales, de alguna manera. Ah, no, ¿no venderán chicles? Bueno, esa podía, de alguna manera, encajar, sí, podría ser entonces cuatro, pero hay tres más fuertes todavía. ¿Lavar carros? No, casi no, no se usaba. Estas que les digo, se maneja más dinero y eso las hacía peligrosas en estos tiempos. Una sería boceadores de periódicos, era bastante común y hay películas, se llama el papelerito y vemos a la figura del boceador, que era un niño. Otra, el bolero, los niños, y eso es casi automática la explosión, porque con el manejo de las famosas tintas fuertes y los colorantes que se usan en el calzado y todo, pues son tóxicos y había ahí riesgos y problemas que nada más no. Y la otra era la más lucrativa y la que se manejaba más dinero. A ver. ¿Los cerillos o los que limpiaban vidrios? No, porque los cerillos siguen estando dentro de las tiendas de los parabrisos comerciales. Vendedores de lotería. Wow. También vendían lotería. Imagínate una criatura ahí con... Esa cantidad de dinero. Pues sí. ¿Con los billetes de lotería? Sí, los billetes mismos. Entonces, esas tres actividades, la de los chicleros también. Sin embargo, en la explotación infantil hay estadísticas de la UNESCO y de algunos países escalofriantes. Han sido utilizados como mano de obra y muchas veces incluso ni siquiera remunerada. Una cosa es eso y otra cosa es cuando en el seno de una familia se le inculca a un niño desde pequeño el valor de un peso de... Hay niños que tienen ya, los veces que van a ser comerciantes o que van a ser banqueros o yo no sé. No sueltan un peso, pero aunque se vaya a acabar el mundo. Y a veces son los que resuelven la economía familiar porque dicen, oye, préstanos de tus ahorros o de tu cochinito para pagar el recibo de la luz. Y presta, pero luego cobra intereses. Hay muy hábiles, hay niños y hay niños manirrotos que los serán toda la vida. Me estoy dando un coscorrón yo solo, pero bueno, no importa. La vocación, ahí está la vocación. En el mundo artístico la presencia de los niños es fundamental. Dicen que los actores, si a algo le temen compartir el escenario en teatral o la pantalla es con un niño o con un perro. Porque le roban la escena. Acaban exhibidas en el cineclub Abel, la película de Diego Luna, y nos encantó. Una película pesadita porque en esta familia donde el padre se va a los Estados Unidos, pero la abandona, ni siquiera les avisa o les pide permiso o hay comunicación. Y el niño sufre un trastorno, un niño de nueve años, y asume la personalidad del padre. Empieza a tratar a la madre como si fuera a su compañera y a los hermanos como si fueran los hijos. Una película complicada, no tan para niños, pero muy bien actuada y muy bien dirigida. Nos encantó. Tiene una fotografía, unas actuaciones, un guió y todo de maravilla. Los actores muchas veces sacrifican, si son actores infantiles, su infancia, a no ser que tengan un cuidado extraordinario de sus padres, de sus tutores, de los mismos, pues los estudios de cine o los directores teatrales. Porque aunque para muchos niños estar firmando una película o una telenovela es diversión y qué sé yo, y les permiten tomar clases en los estudios o lo que sea, hay otros que no. El ejemplo clásico, y es lamentable, es el de Judy Garland, la famosa niña del Mago de Oz, Dorotea. A ella, cuando la tenía contratada en los estudios de la MGM, primero quería que Shirley Temple, una famosa actriz que fue en un momento la mujer más rica de los Estados Unidos, imagínense una niña de nueve años, la mujer más rica de Estados Unidos, murió el año pasado, una carrera muy limpia, luego se casa con un médico y es embajadora en la ONU y en no sé qué país. Bueno, los estudios de la MGM querían que Shirley Temple filmara el Mago de Oz, pero no quisieron soltarle a la guardia que eran los que tenían el contrato. Entonces entra Judy Garland al quite, la madre de Liza Minnelli, una gran cantante, gran actriz, pero a los 14 o 15 años ya estaba un poco pasadita para el personaje, tienen que aniñarla, pero la levantan todos los días durante la filmación a las 4 de la mañana para ir a los estudios, le tienen que dar estimulantes de exedrina, cafeína y lo que tenían al alcance para que se despertara, que se despabilara, y en la noche que llegaba toda acelerada, pues la tenían que desacelerar, ¿cómo? Con barbitúricos, con somníferos, y como tercera, adorno y gracia, como ella tenía propensión a engordar, le daban supresores del apetito, de cosas dietéticas, imagínate, pastillas para despertarte, pastillas para dormirte, pastillas para adelgazar, pues la comisión era en una zonaja humana, y ya cuando estuvo adulta, ya estaba, era fármaco dependiente y le hicieron un daño terrible. Como decía Liza hablando de su madre, ¿cuántos altibajos, sin sabores y problemas tuvo mi madre en la vida real? Nunca ves que en la pantalla haya ni asomo de esa situación, así debe de ser. Uno de los casos recientes es Macaulay Culkin, que con esas películas de mi pobre angelito 1, 2 y 3, y el ángel malvado y todo aquello, pues echó a la bolsa el corazón y la admiración de muchísimos públicos, pero envejeció, o bueno, no envejeció, creció, en lugar de, la transición a adolescente, perdió la gracia, no todo el mundo lo puede hacer bien, y luego se encuentra con que parte de lo que el dinero que ganó en su carrera, lo han malversado los padres, no lo han invertido en fideicomisos o para una beca, una bolsa para su carrera o lo que sea, los tuvo que demandar, y es un día espantoso. Así sucede en ocasiones. Nosotros, los ejemplos más evidentes de una niña o un niño prodigio que continúa, bueno, uno ya murió, la niña, pues sería Vita Muñoz Chachita, la infaltable de películas de Pedro Infante y tantas cintas de la época de oro, que todavía vive, debe de andar, pues, arañando a los 80, y María Eugenia Llamas la Tucita, o de los niños, pues, Narciso Busquets, que también empezó de niño, y luego hizo muchísimas películas de adulto, ya falleció, y los grupos musicales como Timbiriche y las series como Chiquilladas, donde surgieron una lucera, y los de Capaleta, que acaban de darle ayer la diosa de plata como mejor actriz por su trabajo en, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, que dicen que es una película muy cotorra, ya con ese título ya se antoja verla, no sé por qué no la vi. La niñez en el arte, Mozart era un niño prodigio, pero era un niño prodigio al que el despotismo de su padre lo convirtió, si bien en un genio musical, en un ser humano totalmente desordenado, los niños superdotados, no hiperdotados, superdotados, es necesario que se detecten y que se manejen en otra forma al común denominador de los demás niños, porque si no su potencial se atrofia, pero otra cosa es convertirlos en fenómenos de circo o darles una presión académica o familiar fuera de su alcance. Japón es uno de los ejemplos más clásicos de la presión que existe académicamente para que el niño, el adolescente, el adulto, dé rendimientos de excelencia. Y esa presión y esa exigencia de que sean perfectos en el aula ha llegado a provocar hasta suicidios infantiles. Yo tengo dos experiencias un poquito curiosas. Bueno, de hecho, hice sobre todo en algún tiempo teatro infantil. Hicimos Pinocho y El Mago de Oz y Pastorella y una serie de cosas, y que el público infantil se ría o se emocione o se asuste y todo, es una experiencia maravillosa. Cuando Becky Chapa, a quien admiro y respeto mucho, hizo Don Quijote de la Mancha, me invitó a hacer Don Quijote ya hace un número de años, pero luego me incorporé a algunos de sus proyectos, entre ellos Un Cascanueces, que poné cada diciembre, y ella regala las funciones gratuitas a escuelas de Nuevo Laredo. Y sentirla, claro, el programa a veces es un poquito largo, algunos niños se cansan un poco, pero la admiración, el aplauso, el hecho de que estés tú bajándote luego al público a saludar después de una actuación en una obra, en un ballet o lo que sea, y el niño te abraza y la niña te da un beso y te ve así como arrobado, como si fueras tú, no sé, la gran cosa. Y ese abrazo de un niño, de una niña, cuando de veras, con esa espontaneidad y esa sinceridad, porque ya ves el dicho de los niños y los borrachos dicen la verdad, es maravilloso. Y tengo una experiencia muy curiosa que quiero compartir con ustedes. Entonces, en alguna ocasión hubo una compañía de telefonía celular que se llamó CDTEL, que era el antecedente, me parece, del CEL. Y esta compañía, bueno, yo creo firmemente en la existencia de Santo Clos. No soy niño, pero creo en San Nicolás. ¿De los Garza? ¿Más de? San Nicolás de los Garza. También, ese es el primo, ese es el primo. El otro era San Nicolás de Vare y era italiano. Bueno, esta compañía, un año o dos, contrató a un actor neolarense para hacer Santo Clos telefónico. Después este actor ya no pudo seguir y me hablaron a mí y dos años lo hice. Mira. Y la obligación era traer siempre un celular cuando aparecían ladrillos y contestar el teléfono y decir ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Estás hablando al Polo Norte, amiguito. ¿Qué puedo hacer por ti? Todo ese rollo. ¡Qué barba! Fue una experiencia... Dime que conservas ese spot. No, porque era radio, era por... Pero grábalo con un... O sea... Bueno, me vas a seguir interrumpiendo... En esta ocasión, si estuvieras aquí, estuvieras en fila india aquí dándote pau pau todo. Mira, pero déjame. La idea era que tú llenaras un reporte para que el padre supiera qué regalos esperaba el niño. Pero por otro lado, que se generara tiempo a aire para que la compañía CEDE hiciera un donativo a no sé qué institución caritativa. Pero ya no era la situación de que había niños y fueron dos años y fueron muchísimas llamadas que los niños no me hablaban para pedirme regalos. Me hablaban para platicarme problemas. El personaje de Santa Claus es de lo más noble que puede tener un niño. Aparte de... Pienso que el abuelo o el niño Jesús o algo así. Entonces, me decía, pues, hay bullying en la escuela con un niño o mis papás se están divorciando o no puedo con la escuela o tengo una enfermedad en un hermano. Yo, lo que quieras gustes y mandes. Te convertías en psicólogo infantil. Por supuesto, también había alguna muchacha picarona que me hablaba ¿Eres tú, Santo Claus? Y me decía, pues, te encargo un anillo de diamantes y un abrigo de piel y si ya sabes que hasta donde quieras vamos y no sé qué. Yo, algún borrachito que me hablaba, Santo Claus, y es Santo Claus, pues, ta, 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 ta. Nunca me trajiste nada, de Bordeaux. Y luego, como había necesidad de hacer tiempo aire en adición, pues, dije, voy a inventar. En lugar de contestar como Santo Claus, yo decía, estás hablando del puro norte con el abuelito Merlín. Yo soy el secretario particular de Santa Claus. Y luego ya venía Santo Claus con el jojojo. Pero a veces los niños no podían marcar, estaban muy chiquitos y me hablaba el padre y yo le contestaba como el abuelito Merlín. Y me acuerdo que una vez oí que le decía al niño, córrele, porque es el abuelito de Santo Claus y ha de estar en agonía. Y Santo Claus está viejo como estaría el abuelito de Santo Claus. Yo me reía mucho. Pero la niñez puede tener mucho dolor, puede tener mucho amor, puede tener mucho sufrimiento, puede tener mucha alegría, puede tener hambre, que se salga de las cosas más terribles por las que puede pasar un niño. Y necesitamos tener una sensibilidad enorme. A veces el hambre es de afecto, pero a veces el hambre es física. Ahora, tampoco puedes encontrar un niño y darle un, invitar una hamburguesa o hacer cosas que se puedan malinterpretar o que al padre no le parezca. Es un mundo y es un mundo. Yo les recomiendo que lean un libro que aunque sea muy viejito sigue siendo maravilloso, Corazón Diario de un Niño, de Edmundo de Amisis, es la historia de un año escolar en primaria de un niño que creo que es el último año de primaria y desde el primer día hasta el último es un diario y él escribe los problemas, los maestros, los compañeros, las tragedias, las alegrías, su propia familia y lo lees y lo vuelves a leer y te da una lección de vida, de humanidad y de niñez como debe de ser. Y mi última reflexión es que los amigos que hacemos en la niñez por más que hagamos muchos amigos después en la vida no se pueden comparar. Las amistades de la niñez tienen una calidez, una calidad, una entrañabilidad, una proximidad, una confianza que no es fácil encontrarla después. Vuelvo a retomar el caso de Cuenta Conmigo basada en el libro de Stephen King cuando está el escritor platicando sobre todo lo que les pasa en aquella aventura de la película de Cuenta Conmigo y dice pues este compañero ya se murió y esto no ha vuelto a saber de él y nos vemos muy de vez en cuando pero en mi corazón y en mis recuerdos siguen vivos y esos amigos son incomparables porque son los mejores amigos que he tenido en la vida, los niños, cuando éramos todos niños. ¿Qué más? Así es, yo estoy de acuerdo con eso, son los amigos de veras de toda la vida, por eso cuando los hijos están cambiando de escuela a escuela tienes el miedo de que no vayan a tener esos amigos que vayan a ser para toda la vida. ¿Te acuerdas que hay un programa de televisión que decía Children Say the Darnest Things? Sí. Y hubo una versión en español muy espontánea las criaturas con un muy buen conductor para decir unas cosas tremendas. Una vez dijo le preguntan a un niño ¿qué es lo mejor que hizo un vecinito tuyo? Dijo pues se cambió de barrio. Claro, yo creo que no le caía bien, dijo eso es lo mejor que me pudo hacer. Oye, niño Fidencio, que diga niño Arturo, dígame. ¿Cómo está todo? Muy bien y te mandan saludar el ángel del aire, el licenciado José Ángel Castro que tiene la duda de que si te acuerdas de él. Sí, me acuerdo cuando llegó una vez a una clase vestido de revolucionario con botas y carrucheras y un... Perfectamente, sí es él, sí es él. Sí. Confirmado. Confirmado. Sí, no, pues te manda muchos saludos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Nada más, ya no más, no sé por qué Mick no está parada de pestañas hace como media hora que debió de haber ido al corte. ¿En serio? Sí. A lo mejor la burrilla está en estado cataléptico. Es más fácil que esté encantada como nosotros. Encantada, así es. Te desencanto en ese instante como en el juego de los niños. Ya hablaron de los juegos de la niñez. Hubo un programa de juegos, ¿verdad? De niños, sí. Sí, ya lo hicieron. Hoy pasaron cri cri y la vuelvo una vez y te vuelves a sentir niño. Sí, no, cómo no. Felicidades a todos los niños y que nunca perdamos la frescura, la capacidad de sorprendernos, lo travieso. Hay adultos, hombres y mujeres adultos y a veces muy adultos que siguen siendo traviesos y te pueden hacer un guiño en la vida real o en la pantalla o en la televisión y eso siempre se agradece. No, no del todo cerramos una etapa de la vida que de alguna manera nos definió. La psicología te dice los primeros cuatro o cinco años de tu vida te marcan y te definen para el resto de tu vida. Ojo para que esa etapa nos marque como buenos seres humanos porque si no nos van a dañar y luego nosotros vamos a dañar a nuestra vez a otras gentes en una cadena absurda. Dejad que los niños se acerquen a mi poca frase hay que tenga el peso que esa frase de la Biblia. Un abrazo a todos niños y mañana en el té recalentado. Mañana es viernes. No, otra vez con el calendario. Mañana es día del trabajo. Pues digo, a ver si te ubicas porque no estás en el planeta bizarro. ¿Cómo fue tu niñez en el planeta bizarro? No, fue una niñez muy tranquila. Más vale creerlo que averiguarlo. Toño, lo que pasa es que la palabra recalentado evoca sentimientos entiéndame usted. Gastronómicos. No, y otras cosas. Ah, qué caray. Bueno. Luego, luego los dos contestaron, te fijaste. Sí. Y mañana el, y los dos recalentados. Mañana el trabajo. Bueno, ya. Trabajo. Ya porque Mix, ahora sí telepáticamente recibí un mensaje de corrono. Hasta mañana. Buenas noches, everybody. Buenas noches. Bye, bye. Bien, chicos, vámonos. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con la noche. Estamos en la noche es tuya. No te vayas. Estadio noventa y uno. Noventa y uno. Una buena costumbre en radio. X H N O E F M. Noventa y uno punto tres. Estadio noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Benustino Carranza. Cuatro tres mil ciento cincuenta y uno. Con línea Juárez. Nuevo Lara y de Panahuitas. Noventa y uno punto tres. Estadio noventa y uno. Nuevo Lara y de Panahuitas. Elisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estadio noventa y uno. La buena costumbre en radio. A muchos les da orgullo decir que ya la hicieron. ¿Tú hay quien paga para que se la haga? Yo todavía la sigo haciendo. Yo prefiero hacerla. Con calmajita. Y otros. Lo hacemos en pareja. Haz tu declaración anual por internet. No te esperes hasta el último momento. Mientras más pronto lo hagas, más fácil será tu trámite. Declaras a tiempo. Hacienda te devuelve. ¿Y tú? ¿Ya? www.sat.gov.mx SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. ¡Vive Nuevo Laredo! El Gobierno Municipal te invita a la Gran Verbena Popular. ¡Vive Nuevo Laredo 2014! Este sábado 10 de mayo a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Hidalgo. Habrá desfile de trajes típicos, mini carnaval, callejón del arte, zoológico y más. Disfruta del Callejón del Buen Comer. Despresentación de mariachis y grupos de danza. ¡Vive Nuevo Laredo 2014! Gobierno de Nuevo Laredo. Siempre con la patria. México se está moviendo con la nueva autopista Mazatlán-Durango. Una de las obras más asombrosas de Latinoamérica. Reduce más de 4 horas el tiempo de recorrido. Además conecta al Golfo con el Pacífico, comunicando al corredor económico del norte del país. Y eso no es todo. Se han construido más de 450 kilómetros de autopistas y carreteras y se han modernizado 2.200 más. Esto es Mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe, la noche es tuya, está aquí. Y con Sir Paul McCartney, o como dicen en el web poll, la carni. Estamos ahora sí en lo que nos pudiera quedar de la sacrosanta sección de la caja de música con el señor Georgie. Mesa delante, don Georgie. Bienvenido, buenas noches y qué milagro. Buenas noches, qué milagro. Pues vamos a tratar de hablar un poco con respecto al tema del Día de los Niños también. Pues bueno, se han hecho investigaciones, todas las hemos escuchado, sobre el efecto de la música sobre el cerebro infantil. Y se ha coincidido que esta provoca activación de la corteza cerebral, específicamente la zona frontal y occipital, implicadas en el procesamiento espaciotemporal. Y todo esto también tiene que ver con que, al evaluar los efectos de la música a través de registros de electroencefalogramas, se ha encontrado que la música origina una actividad eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente. La música, sobre todo la música clásica, en especial pudiéramos mencionar a Mozart, provoca el aumento de la capacidad de la memoria, atención y concentración de los niños. Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejos. Es una manera de expresarse, introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el aprendizaje. Todo esto, obviamente, entre otros muchos beneficios, entre otras situaciones. Pero yo quisiera hablar un poquito más en lenguaje coloquial, porque pues el hablar del cerebro siempre es así como que, es muy complejo, de hecho el órgano más importante, o de los más importantes y complejos del ser humano, pues es el cerebro. Y me gustaría platicarles sobre las canciones infantiles. Las canciones infantiles, pues bueno, son aquellas con las que despertaban a Pepe por las mañanas, o a un servidor, ¿verdad? No, ese es rock and roll. Perdón, perdón. La canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los niños grandes, pequeños, incluso los bebés. Y las letras suelen ser sencillas y muy repetitivas, precisamente para su fácil comprensión y memorización. Además de la diversión que pueden pasar, es como los padres introducen de buena manera a sus hijos en el mundo de la música. Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados que ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. Ejemplos, no sé, las canciones como El patio de mi casa, el patio de mi casa es particular, ¿verdad? Cuando llueve se monja y como los demás, etcétera, etcétera. Exactamente. Todo ese tipo de canciones, pues efectivamente nos ayudaban mucho a precisamente conocer el medio ambiente. Y de alguna manera se han podido clasificar, digamos, por la función. Esta pudiera ser, esta clasificación pudiera ser lo que las identifica, aunque es posible que una canción pueda también estar dentro de varias clasificaciones. Por ejemplo, las canciones infantiles que son de juego. Estas son utilizadas en los juegos infantiles, como cuando uno está corriendo, como el de, no sé, de Doña Blanca, no sé si se acuerdan de... Doña Blanca está... Miren, qué bonitos niños tenemos hoy. También hay canciones llamadas de cuna que sirven para entretener o dormir a los niños y para acostumbrarles al lugar donde duermen, en este caso los bebés, a la cuna. Hay canciones infantiles de habilidad, en ellas los niños demuestran alguna habilidad. Ejemplos son los trabalenguas o las adivinanzas. Por ejemplo, el perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. El perro de San Roque no tiene cola, porque se la ha comido la caracola. Esas canciones, pues bueno, de alguna manera te ayudaban cuando eras niño, o incluso todavía yo creo que a mucha gente, cuando tienes cierta dificultad o para la cuestión de poder expresarte, de poder hablar de alguna manera más clara. Hay también canciones infantiles didácticas, en las que el niño aprende algo desde las partes del cuerpo a lecciones morales. Ejemplos, pues bueno, aquí hay algún ejemplo, pero yo sinceramente no la conozco. Dice, tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, y la otra mantequilla para toda la semana. Esa yo, la verdad, no la conozco. Hay canciones también lúdicas por su función, que es de entretener o divertir al niño. ¿Quién no escuchó o quién no cantó precisamente cuando íbamos en esos viajes de excursión o de campamento, que agarraba, la familia agarraba y se iba por carretera a algún lugar y iba uno cantando. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía. Y todo ese tipo de canciones, pues son entretener, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el otro día platicábamos de para no aburrirse, para que los niños de alguna manera fuéramos o fueran, en el caso de los hijos propios, pues más entretenidos? El desarrollo psicomotor es favorecido prácticamente en el crecimiento de los niños con estas canciones. Las canciones infantiles poseen unas letras sencillas, rimadas, y como les decía, de manera muy repetitiva, generalmente van acompañadas de movimiento, gesto o juegos motrices. Son de fácil comprensión, de fácil memorización y de letra graciosa. Y pues bueno, para concluir, nada más déjenme comentarles que solo resto decirles que la música representa un papel importante en el proceso enseñanza-aprendizaje de todos los niños, sobre todo los de la educación inicial. Por lo tanto, tanto maestros, instituciones educativas, los padres y el personal, pues yo pienso que incluso en los servicios de salud, deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo de la música como parte importante de la educación integral del menor. ¿Tantan? Tantan. Perfectamente, señor Georgie. Y para no salir nada más así como Pedro por su casa, pues tenemos que seguir con algún tema musical. Y tienes razón, es una pieza muy famosa que se llama Los elefantes tienen memoria o algo así. Lo que decíamos de las piezas musicales de este tipo de programas que son clásicos y efectivamente muy, muy ganchada ya con el Chavo del Ocho pues ya tantísimos, tantísimos años. Muy bien, sí tenemos... ¿Quién es el compositor, Arturo? ¿Supiste? Sí, supe, pero tiene como tres caracteres que no reconozco. Es Kineski. Sí, más o menos así. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Habla Sergio Hernández. ¿Cómo estás, don Sergio? Muy bien, gracias. Muy bien, oye, pues escuchando a don Antonio Sarabia, espero no ganarme su enemistad con el comentario que voy a hacer. A ver. Precisamente hablando un poquito de cine, me vino, y las cosas que comentaba Antonio, me vino a la memoria una gran película. No sé si la recuerden, Kramer contra Kramer. Sí, cómo no. La esterilizó precisamente Dustin Hoffman y Marilyn Strip. El detalle es el actor niño, que se denombre... Justin Henry, era un pequeñito de cinco años. Hay una situación muy especial en una de las escenas tremendas que tiene que realizar el niño, donde le dicen que tiene que llorar. El caso es de que le dicen, ¿qué necesitas? Él dice, déjenme pensar un poco, déjenme solo. Se va a un cuarto y el niño empieza a pensar que su perro se murió. Se ataca de llanto, empiezan a filmar, queda una escena brutal. Y el niño sigue llorando. Entonces Dustin Hoffman viene y lo carga. Y se pregunta, él piensa cuando lo ve llorando, dijo, ¿qué estamos haciendo con este niño? Y después le pregunta, ¿cómo te sientes? El niño respira profundamente y dice, perfectamente. En ese momento, nace el actor. El detalle importante de este niño, Arturo, amigos, es que los papás no le permitieron seguir siendo actor. El papá de este niño, Justin, dice que crezca, que estudie. Y si cuando sea adulto él decide ser actor, que lo sea. Y la verdad, no sé si continuó con la carrera, pero es bonito hacer que el niño haga cosas maravillosas como este niño, pero también es bonito dejarlo ser niño. Así es. Sí, sí, es muy importante, pero pues también, como, bueno, muy personal, mi forma de pensar, si está siendo un genio el niño y una carrera prometedora en el cine, ¿cómo para qué lo mandas a hacer alguna otra cosa? ¿Cómo para qué podría llegar a ser bueno? Bueno, pienso que si no regresó, como lo sabemos, no lo hemos visto en ninguno otro. No, sí, sí regresó a hacer papeles secundarios. De hecho, lo último que estamos viendo por aquí es que estuvo una participación en ER en 1997. En series de televisión. Sí, así es. No en películas. Claro. Si se hubiera quedado, pues probablemente pudiera haber llegado a ser un gran actor de películas, ¿verdad? O sea, no sabemos, pero un buen sentimiento de los artistas grandes de pensar en él como niño, en lugar de verlo como, oye, pues a lo mejor y lo vieron como alguien que pudiera llegar a quitarle la chamba. Pensando mal. Pero muy buena observación. Muchísimas gracias. No, no, no creo, don Sergio, que se enemiste ahorita con este... Don Antonio. Don Antonio. Y esto que está usted escuchando es mi memoria. Ok, pues muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches y saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches. Excelente, excelente dato. Así es. Muy bien. Dice el licenciado José Ángel Castro que truena el micrófono. ¿No estarás adentro de alguna bolsa de palomitas o en un microondas o algo así? Porque aquí estoy oyendo yo el aire y se oye bien, ¿no? Yo... ¿Tú qué, Pepe? Yo estoy aquí sentado al lado tuyo. No te rías, mi. Una aclaración. La que se ríe se lleva, ¿eh? Mira la disfrutó. Mi ya se lleva desde hace mucho. ¿Estamos bien, verdad, mi o no? No, no estamos bien. Te digo, todo se te pasa, andale, vámonos. Todo el mundo estamos locos, Lucas, ¿no? Sí. Todo el mundo sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Vámonos a una pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Regresamos. Vámonos. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo noventa y uno. Una buena costura en radio. Estéreo noventa y uno. X, H, N, O, E. M, F, M. F, M. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Radio. Desde Castillo, Carranza, el número tres mil ciento cincuenta y uno. Con la cual es. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo noventa y uno. Nuevo Tamaulitas. Uno punto tres. Con la cual es. Con la cual es. En la cual es. En la cual es. En la cual es. A la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Los senadores de la República aprobamos la reforma política, la cual fortalece a las procuradurías de justicia para que se persigan los delitos con mayor eficacia y los mexicanos vivamos más seguros. Ahora estamos trabajando, analizando puntos de vista y escuchando a los expertos para concretar las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad. Senado de la República. Capacidad de trabajo para mejorar tu vida. ¿No puedes dormir? Aprovecha. La noche es tuya. Acompáñanos. Se salió un grado en la lengua. Gracias, estamos de regreso ya en la salida final. A ver, Aurora, ¿cuáles eran las mentiras que nos echaban de chiquitos? El viejo de la bolsa. Sí, ¿cómo no? ¿Se va a llevar el viejo de la bolsa si no te tomas la sopa? Sí, que en otros lugares era el viejo del saco, el hombre del costal o el hombre de la bolsa, pero me dio mucha risa que lo están queriendo para los hispanos que vivimos en Estados Unidos, que según aquí el internet, le decían saco man. Saco man. Eso no es verdad. El saco man, sí, ¿cómo no? El ratoncito Pérez, que era el que se llevaba los dientes. El ratoncito Pérez. Sí, que se llevaba los dientes. Papá Noel, pues ya sabemos que es el gordito de los regalos. Ah, el monstruo del armario. El monstruo. Cuando te acostabas a dormir, que no se quedara abierto porque te daba pavor que iba a salir el monstruo del armario. Ahora conocido como Sancho. Ya que crecimos. Ya que crecimos. Te va a salir el Sancho del cotar, ¿cierto? A ver, sigue el Euron. La cigüeña, pues la que trae a los bebés, es la cigüeña. Y también, más en Sudamérica se usa que los bebés nacen de un repollo. Ahí sí. Ah, está Arturo. Ajá. Así era un arturo bien clavado. El que no conocí fue uno que le decían mandinga. Era un monstruo así feo que si te portabas mal, dolía como azufre o no sé qué. No, ese es otro. Ese no sé. Ah, mira. Te pusiste bien mandinga. Sí. Sí, anda. Huele como a mandinga. Sí. ¿Quieres? Andas, andas. Te mandingueaste o qué mandaba. Ya déjenme decirles. Este, otra mentira. Comer verduras te hará crecer grande y fuerte. Pues eso nos decían y... Sí, no, tienes razón. Si mientes, te crece la nariz. Pinocho. ¿El famoso cuco? El cucuy. No, el cuco. El cuco. Ah, el cuco. No, el cuco. Sí. Bueno, ese nació en Portugal y en América Latina pues ya se trajo mucho tiempo después pero todos nos asustaban mucho con el famoso cuco que se caracterizaba porque era una puerta entreabierta y salía una mano ahí como que algo no se iba a hacer. Entiendame usted. Y le teníamos pavor. Todos los niños le tenían miedo al famoso cuco. Y que no llegara el tío refugio porque todo el mundo corrió. Más bien es el famoso, el cuco era el susto cuando si no te duermes va a venir el cuco. Porque el viejo del costal pues eran otro tipo de amenazas que nos hacían que te va a llevar el viejo del costal. Que me va a llevar el viejo al costal. Daba la ciencia. Y también que si comías, ¿no te estabas que te sienta en la mesa a la hora de comer? La comida se te iba a ir así como que para un lado, que te iba a salir así como que una jorobita o no sé qué. Porque pues todos los niños, no hay niños que estén quietos comiendo. Están brincando. Oye, pero si no, si no te lo comes, te lo voy a meter por la mesa. Esa era mafanda, que se acabara la sopa y si no iba a venir el viejo del costal. No los tires porque están muy buenos para abrir con ellos mañana todas las mentiras que nos echaban, como las famosas mentiras del mexicano también. Espérame tantito, mañana te pago. Perfecto. Muy bien. Con eso. Dice, dice don Mario que ahora es no te metas con mi cuco. Así es. Qué lindo es tu cuco también. No, no, no te metas con mi cuco. En cuánto me lo das, en 20 pesos. En dónde me lo das, en la cocina. Sí. Esa es música muy tradicional mexicana. Maggie, ¿tienes datos? Sí. De veras, déjame te doy tantita voz. Con eso tendrás. A ver, hello, hello, hello. Sí. Mañana el mayor Raúl Salinas de aquí de Laredo, Texas y los miembros de la ciudad nos invitan a inaugurar la construcción del gimnasio de Orlando y Gaby Canizales y también va a ser un centro comunitario. Es en 1610 Guadalupe. Es mañana a las 10. Si nos gustan acompañar, ahí vamos a estar con Arcanaza. Y este, pues mucha suerte, va a ser un lugar muy bonito donde los muchachos puedan ir a practicar box y como es un centro comunitario, hay otras actividades que pueden ir a hacer. Exactamente. Y mañana es cuando empiece la... Mañana mismo, Crónicas Deportivas de Don Oscar Galván estará ahí presente para toda la gente que quiera tomarse fotos, pedirle el autógrafo, pues ahí va a haber oportunidad. Está donde dijo Maggie, que no escuché, pero sí me imagino... 1610 Guadalupe. Guandalumpen. Es diferente, porque si no, no llegan. Guandalumpen. Guandalumpen. Sí. Acá de este lado. Viene siendo el lugar en donde está ahorita, es un lugar pequeño y lo van a agrandar. Ahí ya tienen ellos un gimnasio. Oye, y con una investing, ¿cómo se dice, ingeniero? Inversión. Inversión de un millón de dólares. Así es. No es cualquier cosa. Va a quedar precioso y es por Orlando y Gaby Cañizales, que son mundialmente conocidos, boxeadores de aquí, de Laredo, Texas. Ok. Sí, guagua, pues nomás el tiempo preciso para empezar a despedirnos. Niñas y niños de Arcanaza, vamos a ver, Anita. Ahí voy, ahí voy. Ahí estoy. Me agarraste en la movida. Corba, yo sé. Los niños necesitan por lo menos una persona en su vida que crea que el sol sale y se oculta sobre ellos. Alguien que se deleita con su existencia y los ama incondicionalmente. Feliz Día del Niño a todos, a todos, a todos, a todos. Que no me falte ninguno. Gracias. Buenas noches. Gracias, Anita. Yo principalmente, por favor. Sí. Muchísimas gracias. Y allá del sur, ¿a poco todavía tenemos el sur? Sí. Qué bárbara, Pati, eres única. Ah, gracias, sí. Dice, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto, a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paolo Cuelo. Y esto lo publicó el señor Raúl Lizardo. Muy bien. Que, por cierto, fue la frase con la que abrimos. Sí. Muy bien, muy bien. Repetición instantánea. Ok. Resumen. Ese resumen, muy bien. Gracias, Pati. Buenas noches. Y saludos a la gente de allá de Zacatecas, gente bonita que hay. Gracias, gracias. Buenas noches. Ha ido aprendiendo a querernos. Ahí nos vamos a ir metiendo como el agua. Ajá, gracias. Saludos a todos Zacatecas y a la bufa, un tesoro nacional. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. De acá de este lado, Aurora. Buenas noches. Buenas noches. A ver, con felicidades a todos los niños. Aquí estoy muy divertido con todos los niños de Arcanaza. Le tengo así una adivinanza rápida a Don Coque. ¿Cómo le cambian la llanta a un avión? En el aire. En el aire. ¿Cómo le cambian la llanta? ¿Cómo le cambian a un avión en el aire? ¿Con qué? Con el gato, boludo. Eso, yo sabía, mi Georgie. La caja de música. ¿Cómo ibas a hacer quedar mal a la caja de música? Señor Pepe, lo que queda de él. Pues muchas gracias, recordándoles a toda la gente que de verdad, de verdad, de verdad, los niños son la esperanza y el futuro de nuestra sociedad. Hay que ponerles atención, hay que saberlos guiar y hay que darles las responsabilidades que se merecen para que crezcan siendo unas personas de provecho, respetuosas y con ganas de vivir. Como siempre, me despido diciéndoles, espero que hayan tenido un excelente día, que pasen unas muy buenas noches y que tengan un mejor mañana. Hasta pronto. Muchísimas gracias. ¿A Boceto? Hola, muy buenas noches. Y quiero decir que hoy fue mi mejor día de... El año. Sí. Qué bueno, Pamela. Y todavía no me dan mi regalo. Jesús del huerto, bien balcón. Que te pongan la del pueblo, hijo. Ponte atento. Muy bien. Muchísimas gracias, Pamela. Lo tomaremos en cuenta. Pásalo por escrito. El señor Georgie de la Caja de Música. Muy buenas noches. Felicidades a todos los niños, no solamente hoy, sino todos los días de su vida y que sean muy felices. Jorge Mesa les desea muy buenas noches. El niño, Jorge Mesa. A mí. Jorge Mesa. El día 18, 19, ¿no? De la lista. George Stable of the Rock, 23. El número 23 o 24, generalmente después de alguien que se apellidaba Mercado. Ah, fíjate, hubiera estado enfrente de ti. De buena manera de decirlo. Muchísimas gracias. Un saludo así rápido allá a Juventus. Buenas noches. Maggie. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.